Hoy del premio Nobel Hermann S. leemos ocho cuentos de amor. Hermann S. llegó a publicar utilizando el seudónimo de Emil Sinclair. Buena muestra de ello es la obra de Mian. Mantuvo amistad con otros ilustres escritores como Thomas Mann y Berlod Brecht. Durante las décadas de los años 30 y 40 se topó con el rechazo del público alemán y de su país de origen debido a que se opuso abiertamente al nazismo. De sus obras se han conseguido vender más de 30 millones de ejemplares y se han traducido a más de 40 idiomas diferentes. Durante mucho tiempo ha sido el escritor europeo que más se ha leído tanto en Japón como en Estados Unidos. Y ahora damos comienzo a estos cuentos de amor. Espero que sean de tu agrado. Pena de amor Un cuento de Hermann S. De esto hace ya mucho tiempo. Los señores se habían instalado con sus ostentosas tiendas delante de Canverleys, la capital de la tierra de Valois. Cada día comenzaba de nuevo el torneo, cuya recompensa era la reina Ersoleide, la joven viuda de Castis, la hermosa hija de Frimutel, rey de los Graal. Entre los participantes se encontraban los señores el rey Pedragón de Inglaterra, el rey Lod de Noruega, el rey de Aragón, el duque de Bramante, condes célebres, caballeros y héroes como Morold y Libalín. Sus nombres se mencionan en el segundo canto de Parzival. Algunos luchaban para obtener gloria militar. Otros lo hacían por los hermosos y tímidos ojos azules de la joven reina. La mayoría, sin embargo, se batía con el fin de adquirir su tierra, rica y fecunda, sus ciudades y su fortaleza. Además de muchos augustos soberanos y célebres héroes, se había congregado allí una considerable multitud de anónimos caballeros, de aventureros, bandoleros y pobres diablos. Muchos de ellos ni siquiera tenían su propia tienda, acampaban allí y allá, a menudo a cielo descubierto en medio de los campos, con un abrigo por toda protección. Dejaban que sus caballos pasieran en los prados de los alrededores. Acudían, fueran o no invitados a las mesas ajenas, para conseguir comida y bebida, y especialmente, si tenían la intención de concursar, depositaban todas sus esperanzas en la suerte y el azar. En realidad, sus probabilidades de éxito eran muy reducidas porque tenían malos caballos. Montando en un mal rocín, ni el más intrépido puede lograr gran cosa. De ahí que muchos ya ni se planteasen vencer, y no se propusieran nada más que estar allí, tomar parte en el espectáculo y sacarle algún provecho a todo ello. Estaban todos de muy buen humor. Cada día se organizaban banquetes y fiestas, tanto en el castillo de la reina, como en los campamentos de los señores ricos y poderosos, y muchos de los caballeros pobres se alegraban de que el resultado de las apuestas fuera demorado día tras día. Paseaban montados a caballo, cazaban, conversaban, bebían y jugaban, contemplaban el torneo, participaban ocasionalmente en él, cuidaban a los caballos heridos, observaban el pomposo despliegue de los grandes, no se perdían detalle, y se concedían así unos días agradables. Entre los luchadores pobres y sin gloria había uno que se llamaba Marcel. Era el hijastro de un pequeño varón del sur, un guapo y alto famélico joven caballero que no tenía más que una armadura modesta y un jamelco débil apodado Melisa. Como los demás, había ido hasta allí para saciar su curiosidad, para probar su suerte y sentirse un poco partícipe del bullicio y de la suntuosidad reinante. El tal Marcel se había labrado una cierta fama entre sus semejantes y también entre algunos distinguidos caballeros, no precisamente como paladín sino como trovador y juglar, puesto que era muy diestro en componer y cantar sus canciones acompañado del laúz. Se sentía bien en medio de la agitación que le recordaba las ferias anuales y aspiraba únicamente a que aquel alegre campamento, con toda su espectacularidad, durara todavía una buena temporada. Fue entonces cuando el duque de Brabante, su bienhechor, le exhortó a participar en la cena organizada a la reina en honor de los nobles caballeros. Marcel se fue con él a la capital y, ya en el castillo, ambos vieron resplandecer la sala con magnificencia y pudieron deleitarse con manjares y bebidas. Pero el pobre joven no salió de allí con el corazón alegre. Había visto a la reina, oído su voz clara y vibrante y degustado sus dulces miradas. Desde aquel momento, su corazón empezó a palpitar de amor por aquella augusta dama que, no por parecer tan suave y modesta como una muchacha dejaba de serle superior e inaccesible. Bien es cierto que, como cualquier otro caballero, podía luchar por ella. Tenía vía libre para probar fortuna en el torneo, solo que ni su caballo ni sus armas estaban en unas condiciones especialmente buenas. Tampoco podía ser considerado un gran héroe. A pesar de ello, no tenía miedo alguno. y por momentos se sentía plenamente dispuesto a arriesgar su vida por la reina venerada. Pero sus fuerzas no podían compararse a las de Morhot o el rey Lot, ni siquiera las del ribolín o las de cualquier otro héroe. Eso lo sabía de sobra. Con todo, no estaba dispuesto a renunciar. Alimentó su caballo, Melisa, con pan y heno fino que tuvo que mendigar. Se cuidó a sí mismo comiendo y durmiendo regularmente y limpió, restregó con gran esmero su algo deslucida armadura. Algunos días después, por la mañana temprano, se dirigió hacia el campo y se presentó en el torneo. Se batió con un caballero español. Ambos se abalanzaron al galope con sus largas lanzas uno contra otro y Marcel y su rodín acabaron derribados. La sangre fluía de su boca y le dolían todos los miembros. Pero se levantó sin ayuda. Se llevó consigo a su trémulo caballo y fue a lavarse en un arroyo recóndito en el que pasó el resto del día solo y humillado. Al anochecer, al volver al campamento y cuando ya ardían aquí y allá a las bujías, le llamó el duque de Bramante por su nombre. Ya veo que hoy has probado tu suerte con las armas, le dijo bondadoso. La próxima vez que tengas ganas de intentarlo, coge uno de mis caballos, amigo mío, y si vences, considera lo tuyo. Pero ahora deja que nos divirtamos y cantemos una bonita canción tras la jornada de hoy. El modesto caballero no estaba para canciones ni alegrías, pero en aras del caballo prometido aceptó. Entró en la tienda del duque, bebió un vaso de vino tinto y accedió a que le llevasen el laúd. Cantó una canción y después otra. Los compañeros y señores lo alabaron y bebieron a su salud. ¡Que Dios te bendiga, trovador! exclamó complacido el duque. Abandona los combates y ven conmigo a la corte. Podrás darte la gran vida. Soy bondadoso, dijo Marcel suavemente, pero me habéis prometido un buen caballo y antes de pensar en otra cosa quiero volver a luchar. ¿De qué me servirían la buena vida y las hermosas canciones si sé que otros caballeros se baten para conseguir la gloria y el amor? Uno de ellos se echó a reír. ¿Queréis conseguir a la reina? Él continuó. A pesar de no ser más que un caballero pobre, quiero lo mismo que queréis vosotros. aunque no pueda obtener su mano, si puedo luchar y dar mi sangre por ella, sufrir la derrota y el dolor. Para mí es más dulce morir por ella que darme una buena vida sin ella. Y por si alguien quiere burlarse de lo que acabo de decir, aquí tengo, caballeros, mi afilada espada. El duque les exhortó a poner paz y pronto se fueron todos a descansar a sus respectivas tiendas. Iba también el trovador a retirarse cuando el duque lo detuvo con un gesto. Lo miró a los ojos y le dijo con benevolencia. Eres muy joven, hijo. ¿Quieres luchar a todo trance por una quimera con todo lo que comporta el peligro sangre y dolor? Bien sabes que no puedes convertirte en rey de Valois ni hacer de la reina tu amante. ¿De qué te sirve derribar a uno o dos caballeros de poca monta? Para lograr tus fines tendrás que matar a los reyes, a Rivalín e incluso a mí y a todos los héroes aquí presentes. por eso te digo si quieres luchar empieza conmigo y si no puedes vencerme abandona tu quimera y ponte a mi servicio tal como ya te he ofrecido. Marcel enrojeció pero respondió sin vacilar. Os lo agradezco señor duque y mañana mismo quiero batirme con vos. Se fue inmediatamente a buscar su caballo. El animal lo recibió resoplando amistosamente comió pan de su mano y apoyó la cabeza en su hombro. Sí Melisa dijo en voz baja mientras le acariciaba la cabeza. Ya sé que me quieres Melisa mi pequeño caballo. Pero hubiera sido mejor parecer en los bosques mientras veníamos hasta aquí sí perecer antes que llegar a este lugar. Que duermas bien Melisa mi pequeño caballo. A la mañana siguiente a primera hora se dirigió hacia Canvoley y vendió su caballo Melisa un habitante de la ciudad para obtener a cambio yelmo y escarpes nuevos. Mientras se alejaba el animal alargaba el cuello hacia él pero Marcel continuó su camino y no se volvió para mirarlo. Un mozo del duque le proporcionó entonces un rocijo semental joven fuerte y al cabo de una hora el duque en persona se presentó para batirse en duelo con él. Al ser un señor noble el que luchaba se agolparon los curiosos. En el primer asalto no ganó ninguno de los dos ya que el duque fue fue indulgente con él pero después enojado por aquel joven insensato lo embistió con tal violencia que Marcel cayó hacia atrás quedó colgado del estribo y fue arrastrado por el semental. Mientras el aventurero con heridas e hinchazones por todo el cuerpo yacía en una tienda de servicio del duque donde le prodigaban cuidados por la ciudad y el campamento creció el rumor de la inminente llegada de Gamutet el héroe célebre en todo el mundo. Apareció con toda pompa y fastuosidad ya su nombre le había precedido rutilante como una estrella. Los grandes caballeros fruncieron el entrecejo los pobres y humildes fueron a su encuentro alborozados mientras que la hermosa Herlois ruborizada lo seguía con los ojos. Algunos días después se acercó en Gamutet sin prisas al campamento empezó desafiando y luchando y acabó por derribar a los grandes caballeros uno tras otro. No se hablaba de otra cosa era el vencedor a él le correspondían la mano y las tierras de la reina. Los rumores difundidos por todo el campamento llegaron también a oídos de Marcel todavía doliente. Por ello supo que ya no podía albergar esperanzas para con Esteloid oyó como elogiaban y ensalzaban a Gamutet y deambuló silencioso por la tienda. Aún hubo que saber más. Efectivamente lo visitó el duque le regaló vestidos y le habló del ganador y Marcel se enteró de que la reina validecía de amor por Gamutet. Del tal Gamutet le llegó la noticia sin embargo de que sólo era un caballero de la reina fin de Francia sino que en tierras paganas también había dejado una princesa morisca de piel negra de quien había sido esposo. Cuando el duque hubo partido se levantó con esfuerzo de su lecho se vistió y a pesar del dolor fue a la ciudad para ver al vencedor a Gamutet y lo vio. Era un luchador moreno y violento un titán de poderosos miembros que le hizo pensar en un matarife. Logró introducirse furtivamente en el castillo y mezclarse entre los invitados sin ser visto. Allí visitó a la reina aquella dulce mujer de frágil aspecto que ardiendo de felicidad y vergüenza ofrecía sus labios al héroe advenedizo. Sin embargo ya hacia el final del banquete fue reconocido por su bienhechor el duque que lo hizo acercarse. Permitidme dijo el duque a la reina que os presente a este joven caballero se llama Marcel y es un trovador con cuyo arte nos deleita a menudo. Si lo deseáis puede interpretarnos una canción. la reina respondió al duque y también al caballero sintiendo amablemente con la cabeza sonrió y solicitó que le llevaran un laud. El joven caballero estaba pálido hizo una profunda reverencia y tomó titubeante el laud. Pero pronto sus dedos acariciaron ágilmente las cuerdas mientras mantenía la mirada fija a la reina y cantaba una canción que en otros tiempos había compuesto en su país. Como estribillo había insertado dos versos simples tras cada estrofa que inspirados en su corazón herido resonaban con tristeza. Y aquellos dos versos entonados ajenas noche por primera vez en el castillo pronto alcanzaron una gran popularidad más allá de aquel lugar y fueron cantados con tanta frecuencia sonaban así el placer del amor no dura más que un momento la pena de amor dura toda la vida acabada la canción acompañando por el claro respandor de las bujías que se filtraba a través de las ventanas marcel abandonó el castillo en plena noche no volvió al campamento sino que partió en otra dirección fuera de la ciudad de esa forma libre de la caballería se dedicó a llevar la vida errante de un tañador de lauz aquella novia se cantan hoy fin herman es aborda el tema de la timidez en las relaciones personales en este cuento de título la petición de mano andreas ya con 30 años no sabe cómo llegar a encontrar pareja a pesar de que su madre intenta ayudarle su dificultad está en poderse expresar y que los demás entiendan sus pensamientos o sentimientos propios afortunadamente para Andrea su amiga Paula le hace ver su error y ya damos comienzo a este cuento que espero que te guste la petición de mano un cuento de herman es en la itchengas hay una discreta tienda de lencería que al igual que el vecindario se ha mantenido imperturbable ante las transformaciones de los nuevos tiempos y que cuenta con una nada menos preciable clientela allí al despedirse de cada parroquiano y aunque éste haya sido regularmente durante los últimos veinte años aún lo hacen con un háganos usted el honor de visitarnos de nuevo y de tarde en tarde todavía se dejan caer por allí dos o tres viejas clientas que hacen sus pedidos de cinta o galón en varas a quienes se les sirve usando esa medida se encargan de despachar una hija de la casa que se ha quedado soltera y una dependienta empleada el mismo propietario que está en la tienda todo el santo día se haya permanentemente ocupado aunque no dice nunca ni palabra ahora debe de tener unos setenta años es de baja estatura tiene unas mejillas sonrosadas bien definidas y una pequeña barba gris en la cabeza probablemente calva desde hace mucho lleva todas horas una rígida gorra redonda de estameña con flores y cenefas bordadas se llama Andreas y pertenece a la burguesía auténtica nadie ve nada de particular en un comerciante taciturno hace años que tiene el mismo aspecto y tanto cuesta percibir en él el paso del tiempo como creer que fuera joven alguna vez sin embargo también Andreas fue chiquillo y mozo un día y cuando uno interroga a la gente mayor descubre que en el pasado se le había llamado el pequeño Onguet y que disfrutaba de cierta fama no buscada en una ocasión hace unos 35 años incluso vivió una historia que llegó a ser conocida por todos los habitantes de Gervas aunque ahora nadie tenga el menor interés en contarla ni escucharla fue la historia de su compromiso ya en la escuela el joven Andreas aborrecía el trato y la vida social tenía la sensación de estorbar dondequiera que fuese y creía ser observado por todo el mundo era lo suficientemente temeroso y humilde para acceder y retirarse a tiempo sentía por los profesores un inmenso respeto y por los compañeros un temor mezclado de admiración no se le veía nunca en la calle o en los lugares de recreo solo raramente tomando un baño en el río y en invierno se sobresaltaba y se agachaba tan pronto advertía que un chico le iba a lanzar una bola de nieve por eso se quedaba en casa tan contento jugando tiernamente con muñecas que habían sido de su hermana mayor también se entretenía con una pequeña tienda en cuyas balanzas pesaba harina sal y arena y lo empaquetaba todo en saquitos para después de nuevo entremezclarlos vaciarlos volverlos a empaquetar y pesarlos otra vez así mismo ayudaba gustosamente a su madre en las pequeñas tareas domésticas le hacía la compra o en el jardín retiraba las babosas de las lechugas aunque sus compañeros de escuela lo mortificaban y lo ridiculizaban con harta frecuencia al no tomarse el nada a pecho ni encoderizarse gozaba en general de una vida relativamente apacible y feliz lo que de amistad y afecto para con su semejante no recibía ni podía ofrecer lo consagraba a sus muñecas a su padre lo había perdido pronto él había sido un fruto tardío y aunque la madre habría preferido que hubiera sido totalmente distinto le dejaba plena libertad y respondía a su dócil apego con un amor algo compasivo sin embargo esa tolerable situación se mantuvo únicamente mientras el pequeño andreas fue a la escuela y realizó su aprendizaje despachando en una tienda de los dirrelman en el mercado por aquel entonces cuando tenía unos 17 años su naturaleza ávida de cariño empezó a tomar otros derroteros aquel mozuelo que todavía conservaba su timidez comenzó a poner los ojos en las muchachas y erigió en su corazón un altar dedicado al amor por las mujeres con tan mala fortuna que cuanto más ardía la llama de su pasión tanto más desventurada era la suerte que corrían sus enamoramientos se le presentaban no pocas ocasiones para conocer y contemplar mujeres de todas las edades ya que al término de su periodo de formación el joven había entrado en la lencería propiedad de su tía que más adelante debería tomar a su cargo allí un día y otro niñas escolares señoritas solteronas doncellas y señoras revolvían cintas y telas escogían ribetes y patrones alababan y criticaban regateaban pedían consejos sin intención de escucharlo compraban y cambiaban de nuevo lo adquirido en medio de todo ello el chico cortés e intimidado abría cajones subía y bajaba del taburete enseñaba las telas y las volvía a empaquetar anotaba los encargos informaba sobre precios y cada ocho días se enamoraba de una nueva clienta arrebolado recomendaba galones y lanas temblando facturaba las cuentas y si una hermosa y altiva joven abandonaba la lencería le abría la puerta palpitándole el corazón y soltaba la consabida fórmula del háganos usted el honor para resultar verdaderamente complaciente y agradable a sus hermosas clientas andreas cultivó delicadas y cuidadas maneras se peinaba a diario con especial esmero el rubio cabello mantenía muy limpia su indumentaria y su ropa interior y seguía con impaciencia la evolución de su cada vez más visible bigotillo aprendió a recibir a sus clientas con elegantes reverencias se entrenó en enseñar las telas apoyando el dorso de la mano izquierda en el mostrador y a mantenerse en pie con una sola pierna llegó a dominar con gran maestría el arte de la sonrisa que le permitía tanto revelar una moderada satisfacción como irradiar el más sincero de los contentos asimismo estaba de continuo al acecho de nuevas frases hermosas las más de las veces adverbios con los cuales siempre iba descubriendo nuevas y deliciosas combinaciones como ya desde pequeño se había sentido torpe y temeroso a la hora de hablar y como antes rara vez había llegado a pronunciar una frase entera con sujeto y predicado halló en aquel peculiar repertorio una ayuda considerable se acostumbró a él en perjuicio del sentido y la comprensión y simuló para consigo mismo y los demás una suerte de capacidad oratoria alguien decía qué día más radiante hace hoy y respondía el pequeño es verdad sí ciertamente pues con permiso se ha dicho por supuesto inquiría una compradora si determinado artículo de lencería era todavía resistente a lo que él decía por dios sí sin duda alguna como si dijéramos bien cierto al interesarse uno por su opinión respondía a él gracias para servirle bien de verdad de lo mejor en las situaciones particularmente importantes y honrosas no renunciaba tampoco a expresiones tales como no obstante pero a fin de cuentas de ninguna manera al contrario además cada uno de sus miembros desde la cabeza ladeada hasta las basculantes puntas de los pies era todo deferencia cortesía expresividad pero lo más expresivo en él era su cuello relativamente largo magro y nervudo dotado de una nuez sorprendentemente voluminosa y móvil cuando el pequeño y enamoradizo dependiente daba en estacato una de sus respuestas tenía uno la impresión de que una tercera parte de él se constituía en laringe la naturaleza nos reparte sus dones porque sí y aunque el significativo cuello de onkel no guardaba proporción alguna con su capacidad oratoria sí que se legitimaba con creces como propiedad y emblema de un apasionado cantante andreas era un gran aficionado al canto ni siquiera los más logrados cumplimientos ni la gesticulación comercial más exquisita ni sus más conmovedores a fin de cuentas y aun cuando le procuraban en lo más profundo del alma un bienestar tan dulce como el canto aquel talento oculto durante la época escolar se había desplegado cada vez más brillantemente tras el cambio de voz aunque siempre con la máxima discreción porque a un kelt por su temeroso y tímido encogimiento no le habría cabido en la cabeza la posibilidad de desarrollar su arte y placer secretos en otra situación que no fuera la más estricta intimidad por la noche después de la cena y antes de acostarse permanecía un rato en su habitación ejecutaba sus cantos en la oscuridad y se entregaba a sus líricos a robos tenía una voz de tenor bastante aguda y lo que le faltaba en formación lo suplía con el carácter húmedos dentellos inundaban sus ojos la cabeza con la raya bien marcada se inclinaba hacia atrás hasta la nuca y la nuez se le movía arriba y abajo al acorde de las notas su canto favorito era cuando las golondrinas se van en la estrofa despedirse hay despedirse como duele prolongaba temblorosamente el tono y a veces hasta se le saltaban las lágrimas su carrera comercial avanzaba a buen paso habían previsto enviarlo algún tiempo a una ciudad más importante pero llegó a resultar tan imprescindible en el negocio de la tía que ésta ya no quería dejarlo escapar y como él debía responsabilizarse de la tienda al heredarla su prosperidad quedaba asegurada para el futuro en cambio no tenía la misma fortuna en los asuntos del corazón para todas las muchachas de su edad especialmente para las más guapas y a pesar de sus miradas y salemas él no era más que una figura cómica estaba enamorado de todas una por una y habría aceptado a cualquiera que hubiera dado un paso hacia él pero el paso no lo daba ninguna a pesar de que él no se cansaba de enriquecer su retórica con las más elaboradas frases y su aseo personal con los más agradables aderezos se daba una honrosa excepción aunque él apenas si se daba cuenta la señorita Paula Kircher a quien apodaban Kircher Paula siempre se mostró traba simpática con él y parecía tomarlo en serio preciso es decir que no era joven ni guapa le llevaba bastantes años y era más bien poquita cosa pero aparte de eso era una buena chica bien considerada perteneciente a una acomodada familia de artesanos cuando Andrea la saludaba en la calle ella correspondía seria y amablemente y cuando iba a la tienda era afable sencilla y discreta le facilitaba el trabajo y tenía en cuenta su deferencia de vendedor ello explicaba que él la viera no sin cierto placer y que le tuviera confianza pero por lo demás le era completamente indiferente y pertenecía al reducido grupo de muchachas solteras a las que fuera de la tienda no dedicaba ni un pensamiento de más tan pronto depositaba sus esperanzas en unos finos zapatos nuevos como en un bonito pañuelo de cuello por no hablar desde luego del bigote que crecía paulatinamente y al que cuidaba como si fuera la niña de sus ojos en una ocasión llegó incluso a comprarle a un viajante de comercio un anillo de oro con un gran ópalo incrustado a la sazón tenía 26 años pero cuando alcanzó los 30 y dado que sus periplos alrededor del matrimonio quedaban estancados en una nostálgica lejanía madre y tía consideraron que había llegado el momento de pasar definitivamente a la acción la tía ya bien entrada en años le hizo una oferta solo le traspasaría el negocio estando ella con vida el día que se casara con una muchacha irreprochable para la madresa fue la señal de ataque después de darle muchas vueltas llegó a la conclusión de que su hijo debía acceder a algún círculo para coincidir con más gente y aprender a tratar a las mujeres y como conocía de sobra la pasión de su hijo por el canto utilizando esa afición como anzuelo le instó a afiliarse a la sociedad coral a pesar de su temor a la vida social andreas en principio estuvo de acuerdo pero en lugar de la sociedad coral se decidió por la sociedad de música sacra porque dijo preferir la música más solemne el verdadero motivo era sin embargo que magret diez renman formaba parte de la sociedad de música sacra esta hija del anterior maestro de ongelt era una muchacha de poco más de 20 años muy guapa y alegre de quien andreas se había enamorado recientemente puesto que desde hace algún tiempo ya no quedaban solteras de su edad y menos aún que fueran guapas la madre no tenía ninguna razón de peso que oponer a la sociedad de música sacra era cierto que ésta no organizaba ni la mitad de veladas y fiestas que la sociedad coral pero justamente por ello afiliarse resultaba más económico y además tampoco estaba más surtida de muchachas de buena familia con las que andreas tendría que coincidir en ensayos y audiciones así que sin demorarse fue a hablar con el director el señor Song un anciano profesor de escuela que le recibió amablemente así que señor ongelt dijo desea usted cantar con nosotros sí ciertamente por favor ha cantado ya con anterioridad oh sí es decir en cierto modo bien hagamos una prueba cante usted algo que sepa de memoria ongelt se ruborizó como un chiquillo y no quería empezar por nada del mundo pero el profesor insistió y hasta estuvo a punto de enfadarse de manera que ongelt en última en última instancia tuvo que vencer su pavor y echando una mirada resignada a su madre que permanecía tranquilamente sentada entonó su canto favorito se dejó llevar por su entusiasmo y cantó el primer verso de carretilla el director indicó que ya era suficiente se mostró de nuevo muy cortés y dijo que lo había cantado graciosamente y que uno se daba cuenta de que lo hacía con amor pero que quizás sería más apto para la música profana y que porque no probaba con la sociedad coral apenas empezó el señor ongela balbucear una tímida respuesta cuando su madre ya estaba poniendo el máximo empeño en defenderlo cantaba realmente bien decía ella ahora sólo se había mostrado un tanto apocado pero le resultaría tan grato que fuera aceptado puesto que la sociedad coral no tenía nada que ver y no era tan distinguida y ella también cumplía cada año con sus aportaciones a la iglesia y en pocas palabras si el señor profesor quisiera ser tan amable le pondría al menos un tiempo a prueba y después en su momento ya se vería el anciano conciliador intentó por dos veces meter baza alegando que pertenecer a la sociedad de música sacra no era ningún divertimento y que de todas formas casi no se cabía en la tribuna del órgano pero finalmente triunfó total elocuencia de la madre el aventajado director nunca había visto nada parecido que un hombre de más de treinta años se apuntara a cantar y lo hiciera acompañado de su madre para que ésta lo sacara de apuros por más inusual y sin duda incómoda que resultara aquella incorporación a su coro en el fondo el asunto le causaba al director un cierto regocijo aunque no precisamente porque redundara en el bien de la música citó a andreas para el siguiente ensayo y dejó que madre e hijo se marcharan sonriendo el miércoles por la noche el pequeño aunque se presentó puntualmente en la sala de escuela donde se ensayaba una coral para las fiestas de semana santa los cantores y cantoras que iban llegando saludaron muy amablemente el nuevo miembro y demostraron tener todos un natural tan festivo y resueño que Ongelt no pudo por menos que sentirse en el séptimo cielo también magre Dirlermann estaba allí e incluso hizo una inclinación de cabeza a modo de saludo y le dirigió una amable sonrisa oyó claramente alguna que otra risa sofocada a sus espaldas pero ya estaba acostumbrado a ser tomado un poco a broma y no dejó que eso lo atribulara en cambio lo que sí le chocó fue el comportamiento serio y reservado de Kircher Paule que también estaba allí y que como pronto pudo comprobar inclusive formaba parte de las cantoras más valoradas si hasta entonces siempre le había brindado una buena amistad en aquel momento en cambio se mostraba particularmente fría e incluso parecía escandalizarse de que él se hubiera infiltrado en aquel círculo pero ¿qué importancia tenía la Kircher Paule? en los ensayos Ongel mantenía su prudencia por encima de todo por más que le hubiera quedado de su época escolar una ligera noción de las notas musicales y que en muchos compases con la voz achicada hiciera ver que cantaba como los demás con el general se sentía poco seguro de su arte y albergaba angustiosas dudas sobre la posibilidad de que algún día eso cambiara el director a quien aquel encogimiento le resultaba divertido y conmovedor a la vez era indulgente con él hasta el punto incluso de despedirse con las palabras con el tiempo ya verá como mejora aquella noche andreas gozó de la proximidad de magret y de la posibilidad de contemplarla a menudo pensó que en las audiciones públicas antes y después del servicio religioso los tenores estaban emplazados justo detrás de las muchachas en la tribuna del órgano y se imaginó la delicia de estar cerca de la señorita Dierlam en las fiestas de semana santa y ocasiones venideras y poder observarla sin temor entonces cayó dolorosamente en la cuenta de lo pequeño y bajo que era y concluyó que en medio de los otros cantores no podría ver nada con grandes esfuerzos y mucho tartamudeo le explicó a uno de sus colegas la crítica situación que le esperaba en el tribuna del órgano aunque naturalmente guardó de especificar el verdadero motivo de tal desazón entonces el compañero lo tranquilizó sonriendo y aseguró que le proporcionaría un acomodo preferente al final del ensayo todo el mundo se fue sin apenas despedirse algunos caballeros acompañaron a las damas a casa otros se fueron a tomar una jarra de cerveza Ongelt se quedó solo y triste delante del oscuro edificio escolar con la mirada angustiosamente puesta en los demás y especialmente en Magret y con la decepción pintada en el rostro entonces se le acercó la Kircher Paulet y al ver que se ponía el sombrero le dijo ¿va hacia su casa? si es así seguimos la misma dirección y podemos ir juntos se avino a ello agradecido y le siguió el paso a través de los húmedos callejones impregnados del típico frío de marzo sin que mediaran entre ellos más palabras que un simple buenas noches al día siguiente Magret Dillermann fue a la tienda y él tuvo ocasión de atenderla sostuvo cada tela como si fuera seda y manejó el metro como lo habría hecho con el arco de un violín ponía sentimiento y don aire en cada pequeño servicio y en su fuero interno se atrevió a desear que ella mencionase el ensayo del día anterior y eso fue exactamente lo que hizo cuando ya se iba le preguntó no sabía no sabía no sabía que usted también cantara señor Ongel hace tiempo que se dedica a ello por su parte él con el corazón desbocado balbució si mejor dicho solo algo con su permiso ella asintiendo con la cabeza se esfumó en la calle bueno bueno pensó él para sus adentros y fue tal el empeño con que alentó sueños futuros que al poner las telas en orden confundió por vez primera los galones de pura lana con los de semi lana mientras tanto se acercaba semana santa y como el coro debía cantar tanto el viernes santo como el domingo de pascua aquellos días se celebraron más ensayos Ongel era siempre puntual y hacía todo lo posible para no echar nada a perder y por su parte los demás lo trataban con benevolencia la única que parecía no estar contenta con su presencia era la Kircher Paul y eso a él no le gustaba Maxime teniendo en cuenta que al fin y al cabo ella era la única dama en quien tenía una confianza absoluta también se resignó a recorrer habitualmente el camino de vuelta con ella ya que aunque su más íntimo deseo y determinación seguía siendo el de ofrecer su compañía a Margaret no encontraba nunca el valor de hacerlo así pues iba con la Paula las primeras veces que volvieron juntos no intercambiaron palabra un día sin embargo Paula le sometió un interrogatorio y le preguntó por qué se mostraba tan lacónico y si le tenía miedo no balbuceó el asustado eso no antes bien ciertamente no al contrario ella se echó a reír dulcemente e inquirió y cómo le va entonces con el canto le gusta por supuesto que sí mucho bien esto es ella meneó la cabeza y le dijo en voz baja es que no puede uno hablar francamente con usted señor rongelt en cada respuesta escurre usted el bulto él la miró desvalido y acertó a balbucear algo lo hago por su bien continuó ella no me cree él asintió violentamente con la cabeza pues entonces no puede usted hablar de otra forma que no sea con aunque y a fin de cuentas y con permiso se ha dicho y expresiones parecidas sí claro claro que puedo aunque por supuesto sí aunque y por supuesto dígame usted de noche con su señora madre y su tía sabe expresarse con claridad o no si es así hágalo también conmigo y con todo el mundo de esa forma podríamos entablar una conversación razonable ¿quiere usted? sí claro que quiero ciertamente bien eso es sensato de su parte ahora puedo hablar con usted de hecho tengo algo que decirle y se puso a hablar de una forma desacostumbrada para él le preguntó qué era lo que buscaba en la sociedad de música sacra cuando estaba claro que no sabía cantar y donde casi todos eran más jóvenes que él y que si no se daba cuenta de que allí a veces le tomaban el pelo y continuó hablando de aquella manera sin embargo cuanto más humillado se sentía a él tanto más profundamente comprendía la buena intención y la benevolencia que se escondían detrás de aquellas palabras medio compungido oscilaba entre un sentimiento de frío rechazo y otro de enternecido reconocimiento cuando llegaron a la casa de los Kirchers Paula le dio la mano y le dijo seriamente buenas noches señor Ongel y no se lo tome a mal la próxima vez continuamos la conversación de acuerdo él confuso se fue hacia casa y tan penoso le resultaba pensar en aquellas revelaciones como nuevo y reconfortable que alguien le hubiera hablado de forma tan seria juiciosa y amigable de vuelta a casa tras el siguiente ensayo consiguió expresarse sin demasiados zambajes y con ese logro se acrecentó su coraje y confianza era tal su progreso que la noche después se dispuso a revelar sus íntimos deseos estaba 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 incluso medio decidido a mencionar a la Dierler Mann por su nombre porque esperaba lo imposible de la complicidad y el apoyo de Paula pero ella no le dejó llegar hasta el final interrumpió tiempo su confesión y le dijo quiere casarse no es eso eso es justamente lo más sensato que puede hacer ya tiene edad para ello qué duda cabe la edad sí eso sí dijo él tristemente pero ella se limitó a sonreír y dejó que se fuera desconsolado hacia casa más adelante Ongel sacó de nuevo el tema a colación Paula le replicó simplemente que él bien debía de saber a quién quería lo que sí podía decirle ella a ciencia cierta era que el papel que representaba en la sociedad de música sacra no le hacía ningún favor puesto que las chicas jóvenes lo aceptan todo de un prometido excepto que haga el ridículo los tormentos en que le sumieron aquellas palabras se mitigaron un tanto con el trajín y los preparativos para el viernes santo día en que por primera vez Ongel debía aparecer junto con el coro en la tribuna del órgano aquella mañana puso especial cuidado en vestirse y con su más distinguido sombrero de copa se presentó temprano en la iglesia después de que se le indicara su lugar se dirigió de nuevo al colega que había prometido ayudarlo en su acomodo efectivamente éste parecía no haber olvidado el asunto y avisó al pedalear el cual con una satisfecha sonrisa acercó una pequeña caja el cacharro en cuestión debía situarse en el puesto de Ongel quien tras subirse encima podría haber ser visto y gozar de las ventajas de los más espigados tenores pero aguantar de pie en aquella posición resultó ser complicado y peligroso debido a que el suelo formado por estrechas tiras de gran pendiente descendía hacia la nave de la iglesia era preciso mantenerse en perfecto equilibrio y Ongel sudó la gota gorda ante la idea de que podía caer romperse las piernas y precipitarse por debajo de la balaustrada donde se acomodaban las chicas pero a cambio aquello le procuraba el placer de poder ver la nuca de la hermosa Macri Tillerman desde tal proximidad que casi sentía el corazón en un puño cuando los cantos y el servicio religioso llegaron a su fin estaba exhausto y respiró aliviado al ver que se abría las puertas y empezaban a repicar las campanas al día siguiente Paula le echó en cara lo arrogante y ridícula que había parecido su posición artificialmente elevada él prometió no avergonzarse nunca más de su baja estatura pero se mostró decidido utilizar de nuevo aquel apaño en la fiesta de Semana Santa para no agraviar al compañero que se lo había ofrecido ella no se atrevió a preguntarle si no se daba cuenta de que este no le había ofrecido para burlarse de él y meneando la cabeza no insistió más conmovida tanto por su estupidez como por su ingenuidad el domingo de pascua en el coro de la iglesia el ambiente era más solemne que de costumbre mientras se ejecutaba una música difícil ongel en su andamiaje procuraba con denuedo mantener el equilibrio hacia el final de la coral consternado se percató de que la plataforma flaqueaba bajo sus pies y se volvía inestable no podía hacer otra cosa que quedarse quieto y evitar en la medida de lo posible caer tarima abajo lo logró efectivamente y en lugar de un escándalo y una desgracia lo único que sucedió fue que tras un leve estampido el tenor ongel pareció encoger poco a poco y con el semblante de mudado se hundió hasta desaparecer por completo perdió todas las cosas de vista una tras otra el director la nave de la iglesia los coros altos y la hermosa nuca de la rubia margaret pero llegó sano y salvo al suelo y en la iglesia afuera de los sarcásticos miembros del coro sólo una parte de la juventud masculina de las escuelas sentada cerca de él presenció la escena aquel día por encima del puesto en que había tenido lugar su humillación la primorosa coral se deshizo en alborozadas manifestaciones de júbilo tras la música de fin de fiesta del organista y al abandonar la multitud de la iglesia los miembros quedaron todavía en la tribuna para ultimar cuatro detalles ya que a la mañana siguiente lunes de pascua debía organizarse como cada año una excursión festiva para los miembros de la sociedad Ongel había depositado desde el principio grandes esperanzas en aquella salida incluso tuvo el coraje de preguntar a la señorita Dillerman si tenía la intención de participar en la caminata y las palabras afluyeron a sus labios sin grandes tropiezos sí claro que iré dijo la hermosa muchacha en tono calmado y agregó por cierto no se habrá hecho daño ¿verdad? y al decirlo se le escapó la risa de tal modo que salió corriendo sin aguardar respuesta alguna en aquel mismo momento Paula observaba la escena con una mirada compasiva y seria que acentuó el desconcierto de Ongel su efímero coraje inflamado momentáneamente se disipó con la misma rapidez con que había hecho presa en su corazón y si no hubiera sido porque ya había hablado con su mamá de la excursión habría dado marcha atrás habría renunciado a la caminata a aquella sociedad y a todas sus esperanzas el lunes de Pascua amaneció despejado y soleado y a las dos casi todos los miembros del círculo cantor junto con varios invitados y parientes acudieron a Lanchersel situada más allá de la ciudad Ongel fue con su madre la víspera le había anunciado que estaba enamorado de Magret y aunque había reconocido alimentar pocas esperanzas todavía confiaba algo en el apoyo de su madre y en la excursión prevista para la tarde siguiente si bien la madre quería lo mejor para su pequeño le parecía sin embargo que Magret era demasiado bonita y joven para él de todos modos se podría intentar lo principal era que Andreas consiguiera una mujer aunque solo fuera por el bien del negocio emprendieron el camino sin cantar ya que el sendero del bosque que ascendía a cuesta arriba era bastante empinado y resultaba fatigoso la señora Ongel sin embargo tuvo fuerza y aliento suficientes para darle seriamente las últimas indicaciones a su hijo relativas al comportamiento a seguir adelante las siguientes horas e iniciar después una jovial conversación con la señora de Ellermann en plena subida la madre de Magret que se esforzaba en conservar el aire suficiente para responder a lo imprescindible tuvo la ocasión de oír una serie de agradables e interesantes comentarios la señora Ongel empezó hablando del tiempo que era espléndido para pasar luego a valorar la música sacra a lavar el aspecto saludable de la señora de Ellermann y mostrar acto seguido el gran entusiasmo por el vestido primaveral de Magret fue más prolija a la hora de comentar cuestiones de tocador y finalmente relató el sorprendente crecimiento que había experimentado la tienda de lencería de su cuñada en los últimos años llegados a ese punto la señora Dillam no pudo por menos que hablar en términos elogiosos del joven Ongel cuyo buen gusto y habilidades comerciales ya había detectado y apreciado su marido muchos años antes en su época de aprendiz en este agasajo respondió la madre encandilada con medio suspiro sin duda andreas era muy capaz y llegaría lejos teniendo en cuenta además que aquella espléndida tienda era ya prácticamente suya lástima sólo que fuera tan tímido con las mujeres por su parte no le faltaba ni las ganas ni las virtudes deseables para casarse pero carecía de confianza y capacidad de iniciativa la señora Dillam empezó entonces a reconfortar a la tribulada madre aunque cuando ni remotamente pensaba en su hija le aseguró sin embargo que cualquier muchacha soltera de la ciudad aceptaría encantada un enlace con Andreas la madre solvió estas palabras como si se tratara de miel mientras tanto Margaret junto con otros miembros de la sociedad iba bastante por delante y en medio de aquel pequeño grupo que reunían los más jóvenes y chistosos se hallaba también Ongel aunque este con sus cortas piernas pasaba verdaderos apuros para seguir el paso de nuevo se mostraban todos excepcionalmente amables con él ya que aquellos promistas el apocado hombrecillo de mirada enamorada les venía de maravilla incluso la guapa Margaret simulaba tomarse cada vez más en serio la conversación con su admirador de forma que éste de puro emocionado y tragándose las palabras se iba acalorando cada vez más sin embargo su gozo fue breve el pobre infeliz se dio cuenta poco a poco de que se reían a sus espaldas y aunque estaba habituado a resignarse a ello se sintió al y caído y abandonó de nuevo toda esperanza externalmente sin embargo procuró que no se notara su aflicción el desmadre de los jóvenes aumentaba por momentos y cuanto más veía Andrea que los chistes y alusiones se hacían a costa de él tanto más esforzaba por sumarse a las risas con sonoras carcajadas finalmente el más osado de los jóvenes un ayudante de farmacia alto como un faral puso fin a aquella jarana con una broma de verdadero mal gusto se estaban acercando a una vieja e imponente encina y el farmacéutico se propuso alcanzar con la hermanol la rama más baja de aquel gran árbol colocándose en posición dio varios saltos hacia arriba pero al no llegar su propósito el grupo de espectadores que se había formado a su alrededor empezó a reírse de él entonces se le ocurrió recuperar su punto honor por medio de otra broma haciendo que fuera otro el blanco de las burlas de repente cogió al pequeño honguel por el vientre lo subió por los aires y lo combinó a asirse de la rama y a mantenerse agarrado el otro sorprendido estaba furioso y no se habría prestado a ello si no hubiera sido porque desde su posición tambaleante tenía miedo de caer de forma que se sujetó y tan pronto el farmacéutico se dio cuenta de que se aguantaba por su cuenta dejó de sostenerlo honguel desvalido quedó suspendido en la rama pataleando y profiriendo coléricos gritos en medio del recocijo general bájame chillaba violentamente haga el favor de bajarme inmediatamente se le quebró la voz y completamente anonadado se sintió a merced de una vergüenza infinita el farmacéutico sin embargo opinaba que para redimirse debía pagar prenda ocurrencia unánimemente aplaudida con manifestaciones de alborozo debe usted redimirse le gritaba también Magret no había forma de oponerse sí sí exclamaba él pero rápido su ajusticiador improviso entonces un pequeño discurso en el que expuso que el señor honguel hacía ya tres semanas que era miembro de la sociedad de música sacra y que aún no había llegado el día en que alguien le hubiera oído cantar así que no se libraría de su elevada y peligrosa posición hasta que no hubiese cantado una canción ante aquel auditorio apenas terminó aquella locución Andreas sintiendo que le abandonaban las fuerzas se puso a cantar entre sollozo y sollozo en tono ¿te acuerdas todavía de aquel instante? y si que le diera tiempo de acabar la primera estrofa tuvo que soltarse y se precipitó lanzando un grito todos se sobresaltaron y si se hubiera roto una pierna habría cundido sin duda un sentimiento de arrepentida con miseración pero a pesar de su palidez Andreas estaba ileso se puso de nuevo en pie cogió el sombrero que estaba en el musgo se lo engasquetó cuidadosamente y retomó el camino de vuelta sin decir palabra en el siguiente recodo se sentó a la vera del camino e intentó reponerse del susto allí fue donde lo encontró el farmacéutico que impelido por su mala conciencia lo había seguido en secreto le pidió perdón sin obtener respuesta alguna lo siento mucho de verdad repitió suplicante en el fondo no tenía mala intención por favor perdóneme y vuelva con nosotros no pasa nada dijo Ongel mientras hacía un gesto de negación y el otro se fue insatisfecho al cabo de un rato se aproximaron lentamente los que habían quedado rezagados entre los que cabía contar a la gente mayor y a las madres Ongel se acercó a su madre y le dijo quiero volver a casa a casa a que viene esto ahora ha pasado algo no pero ya no vale la pena quedarse lo tengo claro y eso te han dado calabazas no pero sé de cierto que ella lo interrumpió y la arrastró con los demás déjate de tonterías tú te vienes y todo irá bien en el café te pondré al lado de Magret estate atento él reticente sacudió la cabeza pero obedeció y se añadió al grupo Paula procuró entablar conversación con él pero tuvo que dejarlo correr porque Ongel con la vista fija hacia adelante tenía el semblante más tenso y amargado que nadie había visto nunca una media hora más tarde el grupo llegó al término de la excursión una pequeña aldea forestal cuya posada era famosa por su buen café y en las proximidades de la cual se hallaban las ruinas de un castillo antiguo refugio de conquistadores en el jardín de la fonda los jóvenes que ya hacía rato que habían llegado estaban enfrascados en bulliciosos juegos en aquel momento sacaban las mesas de la casa las arrimaban unas a otras y acercaban sillas y bancos después se desplegaron mantenidas limpias y se hizo provisión de tazas jarras platos y pastelería la señora Ongel se salió con la suya y logró sentar a su hijo al lado de Magret pero este desconsolado hizo caso omiso de su ventaja y en cambio fue tomando conciencia de su infortunio removía maquinalmente la cuchara en el café en frío y a pesar de las miradas que le lanzaba su madre callaba obstinadamente tras la segunda taza de café algunos de los organizadores decidieron dar un paseo hasta el castillo en ruinas para reanudar los juegos los muchachos se alzaron con gran alboroto y a la propuesta pronto se sumaron las chicas Magret también se puso en pie y al levantarse le entregó a Ongel que continuaba sumido en su desaliento un bonito bolso adornado con perlas mientras le decía puede hacerme el favor de guardarlo señor Ongel nosotros vamos a jugar el ansitio y lo tomó consigo ya no le sorprendió que ella diera cruelmente por hecho que él debía quedarse con los mayores en lugar de participar en los juegos sólo le sorprendía no haber reparado en todo ello desde el primer momento en aquella peculiar amabilidad que le había mostrado durante los ensayos en la historia de la pequeña caja y en todo lo demás cuando ya los jóvenes se habían ido y mientras el resto bebía más café o se entretenía en la charla abandonó Ongel discretamente su asiento a campo otra vez salió al jardín y se internó en el bosque el bonito bolso que llevaba en la mano centelleaba alegremente a la luz del sol se detuvo delante de un tronco de árbol recién cortado sacó su pañuelo lo extendió en la todavía luminosa y húmeda madera y se sentó encima luego sostuvo la cabeza con las manos y se sumergió en tristes pensamientos cuando echándole otra mirada al llamativo bolso una corriente de aire le aproximó el eco de los chillidos y alegres gritos del grupo hundió todavía más su pesada cabeza y se puso a llorar silenciosamente como un niño permaneció allí sentado cuanto menos una hora se le secaron los ojos y se disipó su agitación pero era más lúcido que antes y comprendía lo triste de su circunstancia y lo inútil de sus afanes en aquel momento oyó pasos que se acercaban y el crujir de un vestido y antes de que hubiera podido saltar de su asiento tenía ya a Paula de pie a su lado ¿completamente solo? le preguntó bromeando al no decir nada él y observarlo ella más atentamente se puso seria de repente y le preguntó con femenina amabilidad ¿algo va mal? ¿le ha ocurrido alguna desgracia? no respondió Ongelen voz baja y sin recorrir las palabras rimbombantes no solo acabo de comprender que no estoy hecho para estar en sociedad que yo he sido un bufón para ellos bueno no será tanto sí exactamente he sido para ellos un bufón y especialmente para las chicas porque soy bueno y actúo de buena fe tiene usted razón no debía haber entrado en este círculo puede usted retirarse y todo se arreglará claro que puedo retirarme y mejor hoy que mañana pero con hacerlo no se arreglará todo ¿por qué no? porque me he convertido en el blanco de las burlas y porque ahora para colmo de desgracias ninguna otra tenía un nudo en la garganta y estuvo a punto de ponerse a llorar entonces ella le dijo ¿y por qué ahora? ninguna otra con voz temblorosa él continuó porque ahora por todo lo que ha pasado ninguna otra chica querrá hacerme caso y tomarme en serio señor Ongel repitió Paula ¿no está siendo usted injusto? ¿o piensa usted que yo no le hago caso ni le tomo en serio? sí eso sí ya lo creo que todavía me hace caso pero no es eso ya pues entonces ¿qué es? ay Dios mío no debería hablar de esto pero me vuelvo loco cuando pienso que al primero que pasa le va mejor que a mí cuando al fin y al cabo también yo soy una persona ¿no? pero conmigo conmigo no quiere casarse ninguna se produjo una larga pausa entonces Paula habló de nuevo comprendo ¿ha preguntado usted a una u otra si le quiere? preguntado no eso no además ¿para qué? ya sé de antemano que ninguna me querrá entonces pretende que las chicas se acerquen a usted y le digan señor Ongel perdóneme pero me gustaría tanto que se casara conmigo sí es así ya puede usted esperar sentado lo sé suspiró Andreas ya sabe a lo que me refiero señorita Paula si yo supiera que alguna chica quiere mi bien y que me podía aguantar tan siquiera un poco entonces entonces quizás sería usted tan benévolo para guiñarle un ojo o hacerle una señal con el dedo índice para que se acercara por el amor de Dios es usted es usted diciendo eso se fue corriendo pero no con una carcajada sino con lágrimas en los ojos Ongel no lo podía ver pero en su voz y en su forma de oír había notado algo raro que lo empujó a seguirla y cuando estuvo a su lado y sin que ninguno de los que supiera qué decir se abrazaron repentinamente y se dieron un beso así fue como se comprometió en matrimonio el pequeño Ongel cuando volvió al jardín de la posada con su prometida con quien a pesar de la vergüenza iba orgullosamente del brazo todo estaba ya a punto para la partida y sólo les esperaban a ellos dos en medio del tumulto general la sorpresa los movimientos de cabeza de un lado a otro y las felicitaciones se presentó la hermosa Macret ante Ongel y le preguntó y bien ¿dónde ha dejado usted mi bolso? ¿Consternado? el novio le informó del paradero y acompañado de Paula volvió corriendo a toda prisa hacia el bosque en el lugar en el que él durante tanto tiempo había estado sentado y llorando entre las hojas amarronadas yacía resplandeciente el bolso y su prometida le dijo entonces es una suerte que hayamos vuelto también tu pañuelo se había quedado aquí fin hermano hermano es recibió el premio nobel de literatura en 1946 hasta el centenario de su nacimiento se habían escrito más de 200 tesis doctorales unos 5000 artículos y 50 libros sobre su vida para entonces era también el europeo más leído en Estados Unidos y Japón y sus libros traducidos a más de 40 idiomas hoy leemos este cuento suyo autobiográfico sobre su primera experiencia en el amor que tituló la primera aventura al que ya damos comienzo y espero que sea de tu agrado la primera aventura un cuento de herman es es asombrosa la forma en que lo vivido puede parecernos extraña e incluso cómo puede desaparecer de la cabeza años enteros con miles de vivencias pueden perderse a menudo veo niños que van a la escuela y no pienso en mi propia época escolar veo estudiantes de bachillerato y apenas recuerdo que yo también lo fui veo cómo los mecánicos van a sus talleres y los frívolos empleados a sus oficinas y he olvidado completamente que un día recorrí el mismo camino que llevé la misma bata azul y la misma chaqueta de escribiente con los codos resplandecientes en la librería observo sorprendente librillo de versos escritos por jóvenes de 18 años publicados por la editorial person de 3d y no pienso en que una vez yo mismo escribí versos parecidos y que también caí en la trampa del mismo cazador de autores jóvenes hasta que en algún momento ya sea en un paseo o en un viaje en tren o en una noche insomne aparece en mi memoria una etapa completamente olvidada de mi vida brillantemente iluminada como una escena de teatro con todos sus detalles con todos los nombres y lugares ruidos y olores esto es justo lo que me ocurrió la noche pasada se me apareció un episodio de mi vida el cual en el momento de vivirlo estaba seguro que no olvidaría jamás pero que había quedado relegado al olvido más absoluto durante años exactamente igual como se pierde un libro o un cortaplumas al que el primero se echa en falta y al cabo de un tiempo se olvida hasta que un día aparece en un cajón entre trastos viejos y de nuevo nos pertenece tenía 18 años y estaba a punto de acabar mi periodo de prácticas como aprendite mecánico hacía poco que tenía la convicción de que no llegaría lejos en este oficio y quería cambiar de rumbo mientras buscaba la ocasión de decírselo a mi padre seguía en la empresa medio harto y medio contento como alguien que ya se ha despedido y sabe que todos los caminos le están esperando en aquel tiempo cabalgaba 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 pescaba cultivaba tulipanes y tenía perros San Bernardo se hablaba de ella con envidia e irritación sobre todo desde que se sabía que en Stuttgart y Munich lugares a los cuales viajaba a menudo solía ser muy sociable desde que su sobrino o primo estaba con nosotros este portento ya había visitado tres veces nuestro taller saludaba a su pariente y dejaba que le enseñáramos nuestras máquinas su aspecto siempre era espléndido y me impresionó profundamente ver a aquella mujer alta y rubia tan elegante pasear por la estancia llena de hollín con la mirada curiosa y haciendo preguntas graciosas con su rostro fresco e ingenuo como una niña pequeña nosotros con la ropa de trabajo llena de grasa y las manos y caras manchadas de negro teníamos la impresión de que nos visitaba una princesa esto no cuadraba con nuestras ideas socialdemócratas cosa que siempre reconocíamos en cuanto se iba un día durante el descanso para merendar el ayudante se acercó a mí y me dijo ¿quieres venir el domingo a visitar a mi tía? te ha invitado ¿me ha invitado? si te burlas de mí te hundo la cabeza en el cubo de agua pero era verdad me había invitado para el domingo por la tarde podíamos volver a casa en el tren de las diez y si queríamos quedarnos hasta más tarde y quizás nos prestaría el coche relacionarme con la dueña de un coche de lujo ama de un mayordomo dos criadas un cochero y un jardinero era algo que chocaba con mis principios de entonces pero esto solo se me ocurrió después de asentir con entusiasmo y preguntar si sería correcto ponerme el traje de los domingos que era de color crema hasta el sábado viví en un estado de alegría inmensa y excitación luego el miedo se cernió sobre mí qué iba a decir cómo me iba a comportar cómo hablaría con ella mi traje del cual siempre había estado orgulloso se hallaba de pronto lleno de arrugas y manchas y los cuellos estaban todos deshilachados además mi sombrero era viejo y desgastado y nada de esto le podía apringar ninguna de mis tres piezas más valiosas un par de zapatos de punta fina una corbata roja brillante de seda lina y unos anteojos con montura de níquel el domingo al anochecer el ayudante y yo fuimos andando a Stillingen y me sentí enfermo de emoción y nerviosismo la villa surgió ante nosotros estábamos delante de una reja bordeada de pinos y cipreses exóticos y los ladridos de los perros se mezclaban con el sonido de la campana del portón un mayordomo nos dejó en trance sin decir ni una palabra tratándonos con altivez y casi sin apartar el gran San Bernardo que intentaba alcanzar mis pantalones miré mis manos con temor hacía meses que no estaban tan pulcras la noche anterior las había lavado durante media hora con queroseno y jabón de Marsella la dama nos recibió en el salón ataviada con un sencillo vestido azul claro nos dio la mano y pidió que tomásemos asiento la cena estaría servida en unos instantes ¿es usted miope? me preguntó un poco ¿sabe que los anteojos no le favorecen? me los quité y los guardé poniendo una expresión porfiada además usted debe ser de los rojos ¿verdad? preguntó a continuación ¿se refiere a un socialdemócrata? sí por supuesto ¿y por qué? por convicción entiendo pero la corbata sí que es bonita bien vamos a cenar seguramente tendrán apetito en el salón contiguo estaba la mesa puesta con tres cubiertos con excepción de tres copas diferentes no vi nada contra mis temores que pudiera ponerme en un apuro una sopa de sesos lomo asado verdura ensalada y tarta eran cosas que podía comer sin hacer sin hacer el ridículo y los vinos los servía la misma dueña de la casa durante la cena habló casi exclusivamente con el ayudante y como la buena comida tuvo un efecto agradable junto con el vino pronto me sentí a gusto y bastante seguro de mí mismo después de la cena nos llevaron las copas de vino a salón y cuando me ofrecieron un puro excelente que para mi sorpresa fue encendido con una vela roja y dorada mi bienestar se incrementó hasta convertirse en puro placer entonces me atreví a mirar a la dama tan elegante y hermosa que me sentí orgulloso de adentrarme en el dichoso espacio de un mundo distinguido del cual sólo tenía una vaga idea gracias a algunas novelas y folletines la conversación se fue animando y me sentí tan audaz que osé hacer bromas sobre los anteriores comentarios de la señora referentes a la socialdemocracia y la corbata roja tiene razón dijo sonriendo no traicione sus convicciones pero debería llevar su corbata un poco más derecha así estaba inclinada delante de mí y arreglaba mi corbata con ambas manos de pronto sentí un temor profundo cuando ella introdujo los dedos por la abertura de mi camisa acariciando suavemente mi pecho cuando levanté la vista aterrorizado volvió a hacer presión con los dedos al tiempo que me miraba fijamente a los ojos oh Dios pensé mientras mi corazón latía con fuerza y ella daba un paso atrás simulando examinar mi corbata sin embargo volvió a mirarme de forma seria e intensa asintiendo despacio un par de veces con la cabeza ¿podrías ir a la habitación de la esquina a buscar la caja de los juegos? le dijo a su sobrino que ojeaba una revista ve hazme el favor él se fue y la dama se acercó a mí despacio con una mirada radiante ah tú dijo bajito y con suavidad tú eres un encanto al mismo tiempo acercó su cara a la mía y nuestros labios se unieron silenciosos y ardientes una y otra vez la abracé y se apretó contra mí con tanta fuerza que aquella mujer alta y hermosa debió de hacerse daño pero ella solo buscaba mi boca y mientras me besaba sus ojos se obedecieron y brillaron como los de una jovencita el ayudante volvió con los juegos nos sentamos y jugamos a los dados apostando bombones ella conversaba animadamente y bromeaba cada vez que lanzaba los dados pero yo no podía decir ni una palabra respiraba con dificultad de cuando en cuando bajo la mesa su mano jugueteaba con la mía o se posaba sobre mi rodilla sobre las diez el ayudante decidió que debíamos irnos usted también desea irse preguntó mirándome yo no tenía experiencia en asuntos amorosos y tartamudeando dije que seguramente ya era tarde y me puse de pie pues bien exclamó ella y el ayudante se dispuso a marchar yo le seguí en el camino de la puerta pero cuando él la cruzó la dama me cogió con fuerza del brazo y me volvió a apretar contra su cuerpo y al salir me susurró sé prudente por favor sé prudente esto tampoco lo entendí nos despedimos y corrimos hacia la estación compramos los billetes y el ayudante subió al tren pero en aquel momento yo no necesitaba la compañía de nadie subí el primer escalón y cuando sonó el silbato del tren salté al andén y me volví la noche ya era completamente oscura aturdido y triste recorrí el largo tramo de carretera hasta llegar a la casa pasando por delante de su reja y su jardín como un ladrón una noble dama me amaba ante mí se abrían paisajes de ensueño y cuando por casualidad encontré los anteojos de níquel en el bolsillo los tiré a la cuneta el domingo siguiente el ayudante fue invitado otra vez a comer pero yo no y ella tampoco volvió al taller durante los tres meses siguientes fui a menudo a Stellingen los domingos por la tarde o por la noche y me detenía escuchar delante de la reja o bordeaba el jardín oía los ladridos de los perros y el viento entre los árboles exóticos veía luz en las habitaciones y pensaba quizá me vea alguna vez me tiene cariño un día oí las notas de un piano suaves y arrulladoras y lloré apoyado en la pared pero el mayordomo nunca más me invitó a pasar ni me protegió de los perros y nunca más la mano de la dama me acarició ni su boca rozó la mía solo en sueños lo viví otra vez solo en sueños y bien entrado el otoño abandoné el oficio de mecánico colgué para siempre la bata azul y me fui lejos a otra ciudad fin herman es trabajó como asistente de librero y dispuso de un sueldo respetable que le aseguró independencia económica en esta época leía sobre todo obras de los románticos alemanes y de esta época hoy traemos el cuento víctimas de amor víctimas de amor es una conversación entre dos empleados de una librería en la que uno de ellos le quiere enseñar al más joven una lección sobre el amor y ya vamos a dar comienzo espero que te guste víctimas del amor un cuento de herman es durante tres años trabajé como ayudante en una librería al principio cobraba ochenta marcos al mes después noventa más tarde noventa y cinco y me sentía contento y orgulloso de ganarme el pan sin necesidad de aceptar un penique de nadie mi máxima ambición era llegar a trabajar de librero de viejo de forma que pudiera como un bibliotecario vivir entre viejos libros y datar incunables y grabados en madera en las buenas librerías de ocasión había puestos que se remuneraban con doscientos cincuenta marcos o más de todos modos aún me quedaba mucho camino por recorrer era cuestión de trabajar y trabajar entre mis compañeros había tipos raros con frecuencia me daba la impresión de que la librería era un asilo para marginados de toda condición a mi lado en el pupitre se sentaban pastores que habían perdido la fe eternos estudiantes desmoralizados doctores en filosofía sin empleo redactores que ya no eran aptos para su trabajo y oficinistas que recibían una modesta pensión muchos tenían mujer e hijos y andaban con la ropa hecha a jirones otros vivían con relativa comodidad a la mayoría sin embargo el sueldo solo les alcanzaba hasta el primer tercio del mes y durante el resto del tiempo se contentaban con cerveza queso y fanfarronas o flamas sin embargo todos ellos guardaban de tiempos más gloriosos un asomo de buenas maneras y de cultivada retórica y estaban convencidos de que solo una inaudita mala suerte explicaba su descenso hasta aquellos humildes puestos gente rara como he dicho pero sin embargo a un hombre como Columban todavía no lo había visto nunca vino un día a mendigar a la oficina y casualmente encontró un modesto puesto vacante como escribiente que aceptó agradecido y que conservó durante más de un año en realidad no hacía ni decía nada de particular y vivía aparentemente como cualquiera de los otros pobres empleados pero se veía que no siempre había sido así debía de tener algo más de cincuenta años y era de complexión robusta como un soldado se movía con nobleza y distinción y su mirada semejaba a la que según me figuraba yo entonces debían tener los poetas como se olía mi secretaria estima mi aprecio un día se vino conmigo a la fonda en estos casos se perdía en trascendentales disquisiciones sobre la vida y permitía que yo le pagara la consumición lo que ahora relataré es que él me dijo en el atardecer de un día de julio al ser mi cumpleaños fuimos juntos a tomar una pequeña cena habíamos bebido vino y paseábamos río arriba por la avenida en medio de la cálida noche se estiró en un banco de piedra situado debajo del último tilo mientras que yo me tumbé la hierba empezó a hablar usted no es más que un pipiolo y no sabe todavía nada de la vida yo soy un perro viejo si no fuera así no le contaría esto si es usted una persona cabal se lo guardará para sí y no irá con chismes pero haga lo que quiera al mirarme ve usted a un pobre escribiente de curvos dedos y raídos pantalones y si quisiera usted acabar conmigo no me opondría a ello en mí queda poco por matar y si le digo que mi vida ha sido tempestuosa y ardiente pues sí ríase usted pero se le pasará la gana jovencito si una noche de verano escucha la fábula que le cuenta un viejo ya ha estado enamorado usted no varias veces verdad sí sí pero todavía no sabe lo que es el amor no lo sabe le digo quizá ha estado llorando durante toda una noche y ha pasado un mes entero durmiendo mal tal vez ha llegado a escribir poemas si ha jugado un poco con la idea del suicidio sí ya conozco todo eso pero eso no es amor el amor es otra cosa no hace ni diez años que yo era todavía un hombre respetable que pertenecía a la mejor sociedad era funcionario y oficial de la reserva vivía con cierto lujo y era independiente poseía un caballo de silla y un sirviente tenía toda suerte de comodidades y me daba la buena vida asientos de palco viajes en verano una pequeña colección de arte equitación velas tertulias nocturnas regadas con burdeos blanco y tinto y desayunos y desayunos con champán y cherry me acostumbré durante muchos años a ese tren de vida pero también he prescindido de ello con relativa facilidad que hay en definitiva que hay en definitiva en comer y beber ir a caballo y viajar un poco de filosofía y todo se torna superfluo y ridículo incluso la sociedad y la buena reputación y el hecho de que la gente se quite el sombrero delante de uno por agradable que sea resulta a fin de cuentas irrelevante queríamos hablar del amor ¿no? pues bien ¿qué es el amor? hoy en día rara vez se está dispuesto a dar la vida por una mujer eso sería claro está lo más hermoso no me interrumpa no me estoy refiriendo al amor entre dos personas a besarse dormir juntos y contraer matrimonio hablo del amor que se ha convertido en el único sentimiento que rige una vida este amor se vive en solitario incluso en el caso de que tal y como dice la gente sea correspondido consiste en que toda la voluntad y capacidad de un hombre se vean impetuosamente arrastradas hasta un único fin y en el hecho de que cualquier sacrificio se trueque en deleite esta forma de amor no hace feliz quema hace sufrir y destruye es fuego y no puede morir sin haber consumido todo lo que encuentra a su paso sobre la mujer sobre la mujer que yo amé no es preciso que sepa nada quizá era extraordinariamente hermosa quizá simplemente guapa tal vez era un genio tal vez no que más da Dios mío ella fue el abismo en el que ineludiblemente me precipité fue la mano de Dios que me asió un día a mi humilde existencia y a partir de entonces esta humilde existencia pasó a ser grande y regia entiéndalo de repente ya no llevé la vida de un hombre de posición sino la de un Dios y la de un niño delirante y disparatada era fuego y ardor desde entonces todo lo que había sido importante para mí se volvió baladí y aburrido descuidaba cosas que nunca antes había descuidado urdía a triquiñuelas y emprendía viaje solo para verla sonreír un instante por ella me convertía en el hombre que podía hacerla feliz por ella era yo alegre y serio lo guas y callado correcto y alocado rico y pobre cuando se percató de mi forma de actuar me sometió innumerables pruebas para mí era un placer servirla por imposible que fuera su ocurrencia o inimaginable su deseo yo lo satisfacía como si de una nimiedad se tratara entonces se dio cuenta de que la querría más que a nada en el mundo y vinieron tiempos tranquilos en los que me comprendió y aceptó mi amor nos vimos miles de veces emprendimos viajes e hicimos lo imposible para estar juntos y confundir el mundo entonces habría podido ser feliz ella me quería tal vez durante algún tiempo fui feliz pero pero mi objetivo no era conquistar a esa mujer empecé a inquietarme después de haber disfrutado durante una temporada de aquella felicidad y ver que mis sacrificios no eran ya necesarios al constatar que sin esfuerzo alguno obtenía de ella una sonrisa un beso y una noche de amor no sabía lo que echaba en falta había llegado más lejos de lo que nunca me habría atrevido a soñar pero estaba inquieto como he dicho mi objetivo no era conquistar a esa mujer fue una casualidad que eso sucediera mi objetivo era sufrir de amor y cuando la posesión de la amada empezó a aliviar y enfriar mis tormentos fui presa de la inquietud lo resistí durante cierto tiempo después me sentí espoleado de repente a ir más allá abandoné a la mujer me tomé unas vacaciones e hice un largo viaje por aquel entonces mi fortuna ya había mermado considerablemente pero ¿qué importaba? viajé y no volví hasta el cabo de un año extraño viaje apenas me había alejado y ya ardía de nuevo el fuego de otros tiempos cuanto más lejos me iba y más prolongaba mi ausencia tanto más acuciante me resultaba la pasión me dediqué a observar a divertirme y continué viajando a lo largo de un año sin pausa sin pausa ni descanso hasta que la llama se me hizo insoportable y necesité de nuevo la proximidad de mi amada resolví volver a casa y la encontré furiosa y profundamente humillada qué duda cabe que ella se había entregado a mí me había hecho feliz y que era yo quien la había abandonado tenía otro amante pero vi que no le quería lo había aceptado por despecho no le podía decir o escribir que era lo que en su momento me había impulsado a apartarme de ella y que a mi regreso me impelía a sí mismo a correr a su lado quizá no lo sabía ni yo así que empecé otra vez a cortejarla y a batallar por su conquista de nuevo recorrí largos trechos descuidé importantes asustos y gasté un considerable dineral para oír una palabra suya o para verla sonreír abandonó al amante pero pronto aceptó a otro puesto que ya no confiaba en mí a pesar de ello a ratos le complacía verme algunas veces en una velada o en el teatro se desprendía de repente de las personas que había a su alrededor y me echaba una mirada extrañamente dulce e interrogativa siempre me tuvo por una persona extraordinariamente rica yo había despertado en ella esa creencia y la mantenía viva sólo para poder ofrecerle en todo momento aquellas cosas que ella no habría aceptado de un pobre en otros tiempos le habría hecho regalos pero eso estaba ya superado y me hallaba en la tesitura de encontrar nuevos sacrificios y nuevas formas de hacerla feliz organizaba conciertos en los que los músicos que ella más apreciaba tocaban y cantaban sus fragmentos favoritos hacía acopio de entradas del palco para poder ofrecérselas en los estrenos de nuevo tomó por costumbre que fuera yo quien se ocupase de todo por ella me metí en una frenética vorágine de transacciones mi fortuna se había disipado y empezaron las deudas y los malabarismos financieros vendí mis cuadros mi antigua porcelana mi caballo de silla y compré a cambio un automóvil que debía quedar a su disposición había llegado tan lejos que veía el final ante mí mi esperanza de conseguirla de nuevo corría pareja con el agotamiento de mis últimos recursos pero no quería parar todavía conservaba mi empleo mi influencia mi distinguida posición para qué si no me servía de nada eso explica que mintiera malversara fondos y dejara de temer la acción de la justicia pues había algo mucho más temible para mí pero mi desgracia no fue en balde ella había roto también con su segundo amante y yo sabía que ya no tomaría ningún otro que no fuera yo me tomó a mí eso significa que se fue a Suiza y que permitió que la siguiera a la mañana a la mañana siguiente solicité un periodo de vacaciones en vez de una respuesta obtuve mi detención falsificación de documentos malversación de dinero público no diga nada no hace falta yo lo sé pero sabe usted que también en mi desonda y en mi condena y en el hecho de quedarme sin camisa por amor en todo eso ardía todavía la pasión que todo eso no era sino el precio del amor entiende usted eso como joven enamorado que es le he explicado una fábula jovencito no soy yo el hombre que lo ha vivido yo soy un pobre librero que se deja invitar a una botella de vino pero ahora quiero volver a casa no quédese todavía un rato me iré solo usted quédese fin herman es era un actor muy popular e influyente en el mundo de habla alemana la fama mundial solo le llegó después de su primera novela peter kamenzins fue recibida con entusiasmo por los jóvenes alemanes que deseaban un estilo de vida diferente y más natural en esta época de gran progreso económico y tecnológico del país el cuento que hemos escogido para leer lleva el título sobre de los dos besos un cuento de amor de herman es al que ya vamos a dar comienzo y que espero que te guste acerca de los dos besos un cuento de herman es pietro contó esta noche hemos hablado de nuevo sobre el beso y hemos discutido acerca de qué clase de beso era el que nos procuraba más felicidad es propio de los jóvenes responder a eso a nosotros a la gente mayor ya nos ha pasado la edad las tentativas y probar y para esos importantes menesteres sólo podemos recurrir a nuestra engañosa memoria de mis humildes recuerdos os quiero pues contar la historia de dos besos que fueron para mí a la vez los más dulces y los más amargos de mi vida a mis 16 años o 17 mi padre poseía una casa de campo en la vertiente boloñesa de los apeninos en las que pasé buena parte de mis años de adolescencia y juventud época que ahora lo entendáis o no me parece la más bonita de toda mi vida ya hace tiempo que habría vuelto a ver esa casa o que me la habría quedado como lugar de reposo si no hubiera sido porque a causa de una desgraciada herencia fue a parar a un primo mío con quien ya desde niño me llevaba mal y que además tiene un papel importante en esta historia era un hermoso verano no demasiado caluroso y mi padre estaba en aquella pequeña casa conmigo y el citado primo al que había invitado por aquel entonces ya hacía tiempo que mi madre no vivía mi padre todavía de buen ver era un hombre apuesto refinado que a los jóvenes no servía de modelo tanto en lo tocante a la equitación la casa la esgrima y los juegos como ingartivos vivendi etamandi aún se movía ágilmente y casi de forma juvenil tenía prestancia y fuerza y poco antes se había casado por segunda vez el primo que se llamaba albiz contaba con veintitrés años y era tengo que reconocerlo un hermoso joven esbelto y bien formado con las gorrizos y de cara fresca y sonrosadas mejillas tenía además elegancia y aplomo era un conversador y un cantante bien dispuesto bailaba excelentemente y ya entonces era reputado por ser uno de los hombres más codiciados entre las mujeres de nuestra región que no nos pudiésemos ver uno a otro tenía su buena razón de ser conmigo actuaba con altanería y con una insufibre con descendencia irónica y aquella forma desteñosa de tratarme a mí que precisamente superaba en sensatez a los de mi edad me saería cada vez más así mismo yo como buen observador que era descubría mucho de sus secretos e intrigas lo que naturalmente a él por su parte le disgustaba mucho algunas veces intentó ganarse mi favor mediante una actitud falsamente amistosa pero no me dejé encatusar si yo hubiese sido un poco mayor y más inteligente le habría correspondido con el doble de astucia me habría granjeado su simpatía y le habría hecho caer en mi trampa en el momento oportuno es tan fácil engañar a la gente mimada por el éxito y la fortuna pero aunque ya era lo suficientemente mayor para detestarlo seguía siendo muy niño para conocer otras armas que no fuesen la frialdad y la oposición y en lugar de devolverle con elegancia su saeta envenenada sólo conseguía con mi furia impotente hundirla más profundamente en mi propia carne mi padre a quien como es lógico no le pasaba desapercibida nuestra mutua ni madversión se reía de ella y se burlaba de nosotros apreciaba al guapo y elegante albis y mi comportamiento hostil no le disuadía de invitarlo a menudo de esta forma pasamos juntos aquel verano nuestra casa de campo estaba espléndidamente situada en la colina y desde ella se divisaban por encima de los viñedos las lejanas llanuras por lo que sé había sido construida por uno de los propietarios albisi un florentino exiliado estaba rodeada de un bello jardín alrededor del cual mi padre había hecho levantar un nuevo muro también hizo esculpir en piedra su blasón en el portal mientras que encima de la puerta de la casa todavía apendía el blasón del primer propietario trabajado en piedra quebradiza y prácticamente irreconocible más allá hacia la montaña la caza era abundante yo iba allí a pie o a caballo casi todos los días ya fuera solo o con mi padre que me instruía entonces en el arte de la cetrería como he dicho yo era todavía un chico o casi pero en realidad ya no lo era y me encontraba más bien en mitad de aquel periodo breve y peculiar en que los jóvenes deambulan ansiosos sin razón y tristes sin motivo por una torrida calle situada entre el perdido alboroz infantil y la todavía incompleta pubertas como entre los jardines perdidos naturalmente escribía un montón de tercetos y poemas pero aún no me había enamorado de otra cosa que no fuera un ensueño aunque de puro hilo creyera desvivirme por un amor verdadero así que corría de un lado a otro febrilmente buscaba la soledad y me sentía desgraciado hasta lo indecible mis sufrimientos se multiplicaban por el hecho de tener que mantenerlos celosamente escondidos porque ni mi padre ni el odiado albis como yo bien sabía me habrían escatimado sus burlas también escondía mis hermosas poesías con precaución como habría hecho un avarro con sus ducados y cuando me parecía que el cofre había dejado de ser un lugar seguro llevaba la caja con los papeles al bosque y la enterraba eso sí comprobando todos los días que continuaba en su lugar en una de aquellas expediciones en busca del tesoro vi por casualidad mi primo que esperaba en el linde del bosque como él no se había percatado de mi presencia tomé inmediatamente otra dirección pero no lo perdí de vista tan acostumbrado estaba a observarlo ya fuera por curiosidad o antipatía al cabo de poco vi que una joven sirvienta perteneciente a nuestra casa avanzaba y se acercaba a albis que la esperaba él le pasó el brazo por la cintura la trajo hacia sí y desapareció con ella en el bosque entonces me invadió una cierta fiebre y sentí una violencia envidia hacia aquel primo mayor que yo a quien veía coger frutos inaccesibles para mí en la cena clavé mis ojos en los suyos porque creía que por su mirada o sus labios se sabría de alguna forma que había besado y disfrutado del amor pero era el mismo de siempre y estaba tan alegre y locuaz como de costumbre a partir de aquel momento me fue imposible observar a aquella sirvienta y a albis sin sentir un estremecimiento voluptuoso que me causaba placer y aflicción a la vez por aquel entonces estábamos en pleno verano mi primo nos notificó un día que tendríamos nuevos vecinos un señor rico de Bolonia y su joven y hermosa esposa a los que albis conocía desde hacía tiempo se habían instalado en su casa de campo situada a menos de media hora de la nuestra y un poco internada en el bosque aquel señor también era un conocido de mi padre y creo incluso que se trataba de un pariente lejano de mi difunta madre quien procedía de la casa de los peponi aunque de esto no estoy muy seguro su casa en Bolonia se hallaba cerca del colegio de España la casa de campo en cambio era propiedad de la mujer el matrimonio e incluso sus tres hijos que por aquella época todavía no habían nacido han muerto ya y a excepción de mí mismo de los que nos reunimos en aquella ocasión sólo mi primo Alvis continúa vivo y tanto él como yo ya somos viejos sin que a pesar de ello nos llevemos mejor al día siguiente en un paseo a caballo nos encontramos con el Boloñez lo saludamos y mi padre lo animó a visitarnos pronto junto con su mujer aquel señor no me pareció mayor que mi padre pero no cabía comparar a aquellos dos hombres pues mi padre era alto y se distinguía y el otro bajo y poco agraciado se mostró muy cortés con mi padre me dirigió algunas palabras y aseguró que nos visitaría al día siguiente a lo que mi padre correspondió inmediatamente con una invitación a comer de lo más amistosa el vecino nos lo agradeció y nos despedimos obsequiosamente y con la mayor de las satisfacciones al día siguiente mi padre encargó una buena comida y también hizo poner una guirnalda de flores en la mesa en honor de la dama forastera esperábamos a nuestros invitados con gran júbilo y cuando llegaron mi padre fue a su encuentro al portal y él mismo ayudó a la dama a desmontar del caballo nos sentamos alegremente a la mesa y durante la comida no pude por menos que admirar a Alvis por encima de mi propio padre sabía contar a los forasteros especialmente a la dama tantas cosas ocurrentes lisonjeras y divertidas que procuraba el alborozo general sin que ni por un momento decayeran las charlas y las risas en aquella ocasión me propuse adquirir yo también aquella valiosa habilidad pero sobre todo me entretuve con la contemplación de aquella noble dama era excepcionalmente hermosa alta y esbelta iba lujosamente vestida y con sus gestos resumaba naturalidad y seducción me acuerdo a la perfección de que en su mano izquierda justo a mi lado llevaba tres anillos de oro con grandes piedras preciosas y en el cuello una cadenita de oro con pequeñas láminas cinceladas al estilo florentino cuando la comida llegaba a su fin y tras haber contemplado a la dama a placer yo ya me sentía perdidamente enamorado de ella y experimentaba por primera vez y de verdad aquella dulce y perniciosa pasión con la que tanto había soñado y que tantos poemas me había inspirado una vez retirada la mesa nos fuimos todos a descansar un rato al salir después al jardín nos instalamos a la sombra y nos deleitamos con entretenimientos varios en el transcurso de los cuales tuve ocasión de declamar una oda latina y cosechar algunas alabanzas al atardecer comimos en la logia y cuando empezó a oscurecer los invitados se prepararon para volver a casa me ofrecí inmediatamente acompañarlos pero albis ya había mandado buscar su caballo nos despedimos los tres caballos se emprendieron el camino y yo me quedé con las ganas aquella tarde y por la noche tuve la oportunidad de experimentar por primera vez algo de la verdadera esencia del amor a lo largo del día me había sentido tan plenamente feliz con la contemplación de la dama como afligido y desconsolado me quedé a partir del momento en que ella abandonó nuestra casa al cabo de una hora oí con desolación y envidia como mi primo volvía cerraba el portal y entraba en su habitación después me pasé la noche entera en la cama sin poder dormir exhalando suspiros y lleno de inquietud intentaba reproducir con esa actitud los largos de la dama sus ojos cabellos labios sus manos y dedos y cada una de sus palabras que había pronunciado murmuré por lo bajo su nombre más de cien veces tierna y tristemente y fue un milagro que al día siguiente nadie reparara en mi alterado aspecto durante todo el día no hice otra cosa que idear estratagemas y medios que me permitieran volver a ver a la dama y obtener de ella en lo posible algún que otro gesto amable naturalmente me torturé en vano no tenía experiencia alguna y en el amor todos incluso los más afortunados empiezan necesariamente con una derrota un día después me atreví a acercarme a aquella casa de campo lo que podía hacer fácilmente a hurtadillas puesto que se hallaba cerca del bosque me escondí cauteloso en el linde de la arboleda y a lo largo de varias horas estuve espiando sin que apareciera nada más que un gordo e indolente pavo real una doncella cantando y una bandada de blancas palomas a partir de entonces corría todos los días hacia allí en un par o tres de ocasiones tuve incluso el placer de ver a dona Isabel a pasear por el jardín o asomarse a la ventana poco a poco me volví más saudad y me abrí paso varias veces hacia el jardín cuya puerta abierta estaba protegida por altos matorrales me camuflaba debajo de ellos de tal forma que podía divisar varios caminos y situarme a sí mismo bastante cerca de un pequeño pabellón a que por las mañanas Isabela gustaba de visitar allí pasaba yo la mitad del día sin sentir hambre ni fatiga temblando de gozo y angustia apenas lograba disbar a la hermosa mujer un día me encontré con el boloñez y corrí doblemente feliz hacia mi puesto pues sabía que él no estaría en casa por esta razón me atreví a internarme más de lo que costumbre en el jardín y me escondí cerca del pabellón agazapado tras un oscuro matorral de laurel al percibir ruidos en el interior supe que Isabela estaba allí en un momento me pareció incluso oír su voz pero tan débilmente que no estuve de todo seguro desde mi penoso acecho esperaba con paciencia la ocasión de ver su cara al tiempo que me atenazaba constantemente el miedo a que su marido volviera y me descubriese por azar para mi mayor fastidio y pesar la ventana del pabellón que daba mi escondrijo estaba cubierta por una cortina de seda azul de manera que no me era posible atisbar el interior con todo me tranquilizó un poco pensar que desde aquel lado de la villa tampoco yo podía ser visto tras haber aguardado más de una hora me pareció que la cortina azul empezaba a moverse como si desde dentro alguien intentase escudriñar el jardín a través de una rendija permanecí bien escondido y emocionado me mantuve a la expectativa ya que no estaba ni a tres pasos de la ventana el sudor se deslizaba por la frente y mi corazón palpitaba con tanta fuerza que temí que pudieran oírlo lo que aconteció después me hirió más que si un sablazo hubiera atravesado mi corazón inexperto de un tirón la cortina se descorrió a un lado y rápido como un rayón que con mucho sigilio saltó a un hombre por la ventana también me había recuperado de aquella indecible consternación y ya me enfrentaba a otra nueva sorpresa porque acto seguido reconoció en aquel hombre audaz a mi primo como si un relámpago hubiera cruzado mi mente en un instante lo comprendí todo me puse me puse a temblar de rabia y celos y estuve en un tris de saltar y precipitarme sobre él Alvis se había incorporado sonreía y miraba con cautela a su alrededor en aquel mismo instante Isabela que había abandonado el pabellón por la puerta principal apareció en la esquina se aproximó hacia él sonriente y dulce y suavemente le murmuró ahora vete Alvis Alvis vete adió mientras ella se inclinaba él la abrazó y apretó sus labios a los suyos se besaron una sola vez pero tan largamente y con tal avidez y ardor que en aquel minuto mi corazón debió latir cuando menos mil veces nunca había visto tan de cerca la pasión hasta entonces sólo conocía a través de poemas y relatos y la visión de mi donna posando sus labios rojos sedientos y golosos sobre la boca de mi primo casi me hizo perder la cabeza aquel beso señores fue a la vez el más dulce y el más amargo de todos los que yo mismo he dado y recibido en mi vida a excepción a excepción de uno del que pronto os hablaré aquel mismo día mientras mi alma todavía temblaba como un pájaro lastimado fuimos invitados a pasar al día siguiente en la casa del Boloñez yo no quería ir pero mi padre me lo ordenó así pues pasé otra noche atormentado y sin dormir montamos al fin los caballos y nos dirigimos sin prisa hacia aquella puerta y aquel jardín que yo tan a menudo había franqueado en secreto pero mientras que para mí aquello era de lo más penoso y mortificante al vis observaba el pabellón y el matorral de Laurel con una sonrisa que a mí no podía por menos que sacarme de quicio aunque mis ojos estuvieron también esa vez continuamente pendientes de doña Isabela cada una de aquellas miradas me causaba un sufrimiento atroz puesto que delante de ella en la mesa se sentaba el odiado al vis mi primo y no me era posible observar a la hermosa dama sin representarme con todo lujo de detalle en la escena del día anterior sin embargo no paré de contemplar sus labios seductores la mesa estaba espléndidamente abastecida de manjares y vino la charla transcurría chispeante y animosa pero ningún bocado me parecía sabroso y a lo largo de la conversación no me atrevía a despegar los labios mientras que todos estaban contentos a más no poder a mí la tarde me pareció más larga y difícil que una semana de penitencia durante la cena el sirviente anunció que en el patio había un mensajero que deseaba hablar con el propietario de la casa así que éste se disculpó prometió volver enseguida y se fue mi primo llevaba de nuevo el peso de la conversación pero mi padre creo había adivinado lo que pasaba entre él a Isabela y se complacía en importunarles con alusiones y extrañas preguntas entre otras cosas le preguntó a la dama bromeando dígame donna ¿a quién de nosotros daría usted más gustosamente un beso? entonces la hermosa mujer estalló en risas y respondió rápidamente gustosamente le daría un beso a aquel guapo muchacho de allí con éstas se levantó de la mesa se dirigió hacia mí y me dio un beso pero éste no fue como el del día anterior largo y ardiente sino frío y escueto y creo que de todos los besos nunca recibidos de una mujer amada aquel fue el que mayor placer y mayor daño me causó fin con el título la infiel de herman es leeremos a continuación tres cuentos primero la infiel segundo el caballero listo y el caballero tonto y tercero amor y fidelidad excesivos herman es era alemán nacionalizado suizo a su muerte se convirtió en una figura de culto en el mundo occidental en general por su celebración del misticismo oriental y la búsqueda del propio yo y ya damos comienzo en primer lugar al cuento la infiel espero espero que sea de tu agrado la infiel por herman es hubo una vez un emperador llamado titus en cuyo reino vivía cierto caballero noble que era muy devoto y tenía una bella mujer pero que a menudo le era infiel y que jamás quería desistir de sus infidelidades el caballero al darse cuenta de ello se apenó en su corazón y pensó visitar el santo sepulcro y le habló así a su esposa querida mía quiero viajar a tierra santa y os entrego a vuestro propio honor pero una vez que hubo alcanzado el mar la dama se enamoró de un clérigo muy versado en la magia negra y cohabitó con él sucedió entonces una vez que mientras yacían juntos la dama le dijo si fueras capaz de lograr una sola cosa podrías tomarme como esposa qué es lo que quieres replicó aquel si tengo la más mínima posibilidad de hacerlo estoy a tus servicios mi esposo ha viajado a tierra santa prosiguió ella y no me quieres demasiado si con un arte especial pudieras matarle recibirías todo lo que tengo te complaceré contestó el clérigo pero sólo con la condición de que me tomes por esposo en esto te doy mi firme promesa dijo ella el clérigo hizo una imagen con el nombre del caballero y la colgó en la pared ante sus ojos el caballero entre tanto caminaba por una calle de roma se encontró con cierto sabio maestro que le miró detenidamente y le dijo amigo debo decirte algo en secreto hablad maestro lo que os plazca respondió aquel morirás hoy mismo afirmó el maestro si yo no te ayudo tu esposa es una adultera y ha dispuesto tu muerte el caballero al sentir que aquel decía tanta verdad cerca de su esposa lo siguió firmemente le creyó y dijo oh querido maestro salvar mi vida y os daré una digna recompensa gustoso te salvaré contestó aquel si haces lo que te diga estoy dispuesto dijo el caballero entonces el maestro hizo preparar un baño le quitó las ropas al caballero y le ordenó entrar en el baño luego le dio un bien pulido espejo de metal y le dijo mira diligentemente al espejo y verás cosas maravillosas este miró al espejo mientras el maestro leía un libro a su lado y le decía dime lo que ves veo un clérigo en mi casa dijo el caballero que ha hecho una imagen de cera muy parecida a mí y que la ha colgado en la pared ¿qué ves ahora? prosiguió diciendo el maestro acaba de coger un arco dijo le ha puesto una aguda flecha y está afrontándose a girar sobre la imagen dijo entonces el maestro si tu vida vale algo en cuanto veas volar la flecha hacia la imagen sumerge tu cuerpo en el agua del baño hasta que te ordene otra cosa tras haber escuchado esto y al ver que la flecha se ponía en movimiento el caballero ocultó su cuerpo completamente debajo del agua y una vez hecho esto el maestro le dijo ahora saca la cabeza y mira al espejo una vez el caballero así lo había hecho el maestro le dijo qué ves ahora en el espejo la imagen no ha sido tocada contestó aquel la flecha ha pasado a un lado y ahora el clérigo está preocupado mira de nuevo a ver qué hace el clérigo dijo el maestro se ha acercado más al cuadro y ha puesto una flecha en el arco para tirar sobre la imagen replicó aquel harás pues lo mismo que antes si amas tu vida dijo el maestro cuando el caballero vio en el espejo que el clérigo preparaba el arco sumergió todo su cuerpo en el agua dijo después el maestro fíjate ahora así lo hizo aquel y luego dijo el clérigo está muy triste por no haber acertado en la imagen y le está diciendo a mi esposa si no acierto la tercera vez tendré que morir ahora está acercándose aún más al cuadro de modo que me parece que no puede fallar si amas tu vida procura que cuando veas el arco tensado sumerjas tu cuerpo entero dentro del agua hasta tanto yo te hable dijo entonces el maestro el caballero miró entonces fijamente al espejo y al ver que el clérigo tensaba el arco para tirar introdujo todo su cuerpo bajo el agua hasta que el maestro le dijo sal pronto mira al espejo tras haber mirado el caballero se rió y el maestro preguntó hombre dime por qué te ríes veo claramente en el espejo que el clérigo no ha dado en la imagen contestó aquel sino que la flecha ha dado la vuelta y lo ha perforado entre los pulmones y el estómago y que acaba de morir mi esposa ha cavado una fosa debajo de mi cama y lo ha enterrado allí dijo entonces el maestro date prisa ahora ponte tu ropa así ruega Dios por mí el caballero le dio las gracias por haberle salvado la vida finalizó su viaje y se dirigió nuevamente a su tierra al llegar a su casa su esposa corrió su encuentro y le recibió llena de alegría el caballero estuvo disimulando varios días pero finalmente mandó llamar a los padres de su mujer y les dijo queridos parientes os he convocado por el siguiente motivo he aquí vuestra hija mi esposa que ha cometido adulterio y lo que es mucho peor ha querido darme muerte aquella lo negó bajo juramento entonces el caballero contó todo lo sucedido y el proceder del clérigo y dijo si no me creéis venid y ver el lugar en el que está enterrado el clérigo luego lo llevó a su habitación y hallaron el cadáver del clérigo debajo de su cama pronto llamaron al juez y éste decidió que se quemara la esposa con fuego así sucedió y las cenizas de su cuerpo fueron esparcidas por el aire más tarde el caballero tomó por esposa una bella doncella cuyos hijos con ella y terminó su vida en paz fin el caballero listo y el caballero tonto por hermanes en tiempos antiguos reinaba el sabio Maximianus y había en su reino dos caballeros listo el uno tonto el otro que se querían mucho el listo le dijo al tonto te place hacer un pacto conmigo no sería de gran utilidad me parece muy bien contestó aquel a lo cual éste respondió cada uno de nosotros hará fluir sangre de su brazo derecho yo beberé tu sangre y tú harás lo mismo con la mía y así ninguno de nosotros abandonará al otro ni en la dicha ni en la desdicha y a mitad de lo que gane el uno la recibirá el otro me parece bien replicó aquel acto seguido tras haberse extraído bebieron ambos de su mutua sangre y convinieron desde entonces en una misma casa ahora bien el rey había construido dos ciudades una en la cima de una montaña en la que todos los que allí llegaban encontraban ricos tesoros y podían permanecer en ella toda su vida pero llevaba a esa ciudad un camino estrecho y lleno de piedras en el que había tres caballeros con un gran ejército y todos los que pasaban por allí debían combatir contra aquellos o perder todo junto con sus vidas el rey también había puesto un senescal en aquella ciudad que debía acoger sin excepción a todos los que allí arribaban y agasajarlos señorialmente de acuerdo con su rango pero montaña abajo en el valle había hecho construir otra ciudad a la que llevaba un camino llano y agradable en su andadura a un lado del mismo había tres caballeros que recibían amistosamente a todos los pasantes y le servían al gusto de cada cual en la propia ciudad había puesto un senescal pero que debía meter en la cárcel a toda persona que llegara a la ciudad o a sus proximidades y llevarla a su llegada ante el juez este no tendría contemplaciones para con nadie entonces el caballero listo le dijo a su compañero amigo recorramos el mundo como otros caballeros y podremos adquirir muchos bienes de los que podamos vivir bien estoy de acuerdo replicó el otro ambos marcharon pues por una calle hasta que llegaron a una bifurcación habló entonces el sabio amigo como ves hay aquí dos caminos uno de ellos lleva a una ciudad fabulosa si lo cogemos llegaremos a aquella en la que obtendremos todo lo que se le pida a nuestro corazón pero hay otro camino que lleva a otra ciudad construida en un valle si vamos allí nos encarcelarán nos llevarán ante el juez y este nos hará colgar en la horca por lo tanto aconsejo dejar de lado este camino e ir por el otro amigo contestó el tonto entonces hace tiempo que he oído hablar de estas dos ciudades pero el camino que lleva la ciudad situada en la montaña es estrecho y muy peligroso y hay en el tres caballeros con un ejército que asaltan matan y saquean a todos los que por allí pasan el otro camino es llano y hay en el mismo tres caballeros que reciben a todos los caminantes amistosamente y allí se encuentra todo lo necesario todo esto lo veo muy claramente y por eso tengo más fe en mis ojos que en ti entonces el caballero listo dijo si bien uno de los caminos es difícil de andar el otro si se piensa en el final es aún peor pues nos lleva a lo propio eterno y de allí nos arrastrarán a la horca ahora bien tú temes ir por ese primer camino por la lucha y por los salteadores de caminos pero eso es para ti una vergüenza eterna pues eres un caballero y como tal te corresponde batirte con tus enemigos pero si por el contrario quisiera recorrer ese camino conmigo te prometo por Dios que entraré en el combate delante de ti y que por numerosos que sean los enemigos pasarás ilesos si me apoyas amén replicó el tonto te digo que no quiero recorrer ese camino sino el otro dijo entonces el listo como te he empeñado mi palabra y por juramento he bebido de tu sangre no te dejaré solo sino que iré contigo ambos fueron pues por ese camino y hallaron muchas cosas agradables y de acuerdo a sus deseos hasta que llegaron a la posada de esos tres caballeros que los recibieron con grandes honores y los hospedaron magníficamente en el transcurso de cada refrigerio el caballero leció le decía al listo querido no te había predicho cuántos y cuán grandes deleites disfrutaríamos en este camino a los que deberíamos haber renunciado en el otro pero aquel contestó aún queda el rabo por desollar pasaron algún tiempo entre esos caballeros pero cuando el senescal de esa ciudad se enteró de que había dos caballeros cerca de la ciudad y en contra de la prohibición del rey envió a sus acólitos para que los prendieran y los llevaran a la ciudad el senescal después de verlos hizo arrojar al tonto a un pozo atado de pies y manos mientras que el otro lo hizo encarcelar al llegar el juez a la ciudad todos los malhechores de la misma fueron llevados ante el juez y entre otros también estos dos caballeros entonces el listo le dijo al juez señor acuso a mi compañero de ser el causante de mi muerte le había predicho la ley de esta ciudad así como sus peligros y sin embargo no quiso confiar de ningún modo en mis palabras y calmarse con ellas y seguir mi consejo sino que me contestó confío más en mis propios ojos que en tus palabras ahora bien puesto que estamos unidos por palabra y por juramento en la suerte y en la desgracia y yo lo veía ir solo por ese camino he cumplido mi promesa y también me he dirigido hacia aquí y por eso ahora tiene la culpa de mi muerte por tanto te pido que tu veredicto sea justo entonces el caballero tonto le replicó al juez este es justamente el causante de mi muerte pues todo el mundo sabe que él es listo y que yo soy tonto por naturaleza pues bien a consecuencia de su inteligencia no debería haberse sometido tan irreflexivamente a mi estupidez pero si al marchar yo solo por el camino él no me hubiera seguido yo habría vuelto al camino que él quería seguir y habría marchado con él a consecuencia de mi juramento por lo tanto siendo el listo y yo tonto él es el causante de mi muerte dirigiéndose primero al listo el juez le contesto tú listo que cediste tan imprudentemente a su estupidez y lo seguiste y tú tonto que no creíste en las palabras del listo sino que llevaste a cabo tu propia estupidez según mi veredicto habréis de ser llevados ambos a la horca y eso fue lo que ocurrió fin amor y fidelidad excesivos por el man es petrus alfonsus narra que antiguamente hubo dos caballeros que vivían el uno en egipto y el otro en baltac a menudo se enviaban mensajeros pues el caballero de egipto le informaba al de baltac lo que en el país egipcio sucedía y a través de mensajeros y viceversa y así había surgido entre ellos un fiel amor aunque jamás se habían visto pero una vez el caballero de baltac yaciendo en su lecho pensó para sí mi compañero en egipto me demuestra una gran amistad y sin embargo jamás le he visto con mis propios ojos emprenderé pues el viaje para visitarle luego alquiló un barco y viajó a egipto y cuando su amigo recibió la noticia fue a su encuentro y le llevó muy feliz a su casa ahora bien en su casa aquel caballero tenía una pequeña sierva muy bella y al verla el caballero de baltac quedó prendado de sus ojos y enfermo de un amor demasiado grande por ella al notar esto el caballero egipcio le dijo amigo dime qué te ocurre en tu casa replicó aquel hay una pequeña sierva que mi alma desea de todo corazón de modo que moriré si no la obtengo cuando el caballero hubo escuchado esto le mostró a todas las mujeres de su casa excepto aquella sierva tras haberla visto dijo el de baltac todas estas me ocupan poco o nada pero hay otra más a la que no veo aquí y que es la que mi corazón ama le mostró finalmente también aquella muchacha y tras haberla mirado el caballero dijo esta sola es la que gobierna mi vida o mi muerte también también yo te digo replicó el egipcio que la eduqué en mi casa desde su infancia para que fuera mi esposa y consiguiera con ella tesoros inconmensurables pero tanto te quiero que antes de verte muerto prefiero cedértela como esposa junto a toda la fortuna que ella hubiese obtenido el otro caballero cuando le hubo escuchado se puso muy contento la tomó por esposa obtuvo junto con ella grandes riquezas y regresó con esta su mujer a su ciudad natal de Baltac después de ello el caballero de Egipto de pronto pasó tales estrecheces que no le quedó ni su casa ni propiedad alcuna pensó entonces para sí ¿a quién he de dirigirme si no a mi compañero de Baltac a quien le he allanado el camino a la riqueza para que ahora tenga consideración de mi pobreza? se embarcó pues y tras la puesta de sol llegó después a Baltac a una ciudad en la que vivía su rico colega pero pensó para sí ahora es de noche si llego en este momento a la casa de mi camarada no me reconocerá porque estoy mal vestido y no tengo a nadie conmigo mientras que acostumbrada a llevar conmigo a una gran servidumbre y tener de todo en abundancia por tanto se dijo he de descansar esta noche e iré a verle mañana miró alrededor y vio el cementerio las puertas estaban abiertas y entró para pasar allí la noche pero después de un rato y mientras se aprestaba a dormir unos hombres se batían en la calle y finalmente uno de ellos mató al otro el asesino huyó al cementerio y escapó por la otra puerta luego se alzó una gritería en la ciudad ¿dónde está el asesino? ¿dónde está el traidor que ha matado a un hombre? dijo el caballero yo soy el asesino que ha matado a aquel hombre cogedme y llevadme a la horca aquellos se apoderaron de él y le encerraron toda la noche en una cárcel a la mañana temprano se tocó la campana de la ciudad el juez dictó la sentencia contra él y lo llevaron a la horca pero entre los espectadores se hallaba también su compañero el caballero a quien había ido a visitar al verlo en camino hacia la horca se dijo este es mi colega de Egipto que me ha dado a mi esposa junto con muchos tesoros este marcha a la horca y yo he de vivir por tanto exclamó voz en cuello queridos hermanos no llevéis a la horca a un inocente al que lleváis a la muerte no tiene culpa alguna yo soy el traidor que ha matado al hombre no él al oír esto le pusieron las manos encima y condujeron a ambos a la horca pero cuando ya estaban cerca de ella el verdadero culpable se dijo puesto que tengo la culpa del hecho ¿he de permitir acaso que mueran estos dos inocentes? no podrá suceder sino que Dios alguna vez se venga de mí por esto es mejor que sufra aquí un castigo breve que tener que sufrir la condena eterna en el infierno por tanto exclamó en voz alta queridos hermanos por Dios no justicies inocentes que ninguno de ellos ha motivado por ningún signo palabra o hecho que el asesino muriera sino que soy yo quien lo he matado con mi propia mano por tanto colgarme a mí y dejar partir libremente a los inocentes al oír esto cogieron también aquel pero se sorprendieron y llevaron a los tres ante el juez este al verlo se sorprendió a su vez y les preguntó ¿por qué habéis vuelto? estos contaron todo lo sucedido de principio a fin y el juez le preguntó al primer caballero amigo ¿por qué dijiste que habías matado a ese hombre? os lo diré sin mentir contesto en mi patria Egipto era rico y tenía abundancia de todo luego padecí grandes estrecheces y no poseía ni una casa ni un sitio donde estar ni ninguna otra cosa por nostalgia pues me he dirigido a este país para ver si podía conseguir alguna ayuda por eso he dicho que he matado al hombre pues prefiero morir a vivir y en este momento sigo pidiéndole que por Dios me hagas ahorcar el juez le dijo al segundo caballero el de baldad y tú ¿por qué has dicho que habías asesinado al hombre? señor contestó este este caballero me dio a mi mujer con sus muchos tesoros que guardaba para sí y por él me he vuelto rico en todos los aspectos al ver pues llevar a la horca a este mi querido camarada por el cual logré tantas y tan grandes cosas exclamé de viva voz yo soy el culpable de la muerte de aquel hombre y no él porque con gusto habría muerto por mi amor hacia él ahora le dijo el juez al asesino pero ¿por qué tú has afirmado que diste muerte a aquel hombre? este replicó señor no he dicho más que la verdad pues habría sido un grave pecado si hubiera dejado morir a inocentes y quedado con vida por eso he preferido decir la verdad y sufrir un castigo aquí a que se condenara inocentes y me castigaran por ello en el infierno o en algún otro lugar dijo entonces el juez porque has dicho la verdad y has salvado inocentes te regalo tu vida siempre que en el futuro trates de mejorar tu conducta ve en paz todos los que oyeron las palabras del juez lo alabaron por haber dictado tan buena sentencia porque el culpable había confesado la verdad fin el juez el juez le gustavo el juez el juez Gracias.